Vamos a ver si se ve y se escucha bien Vamos a ver si se ve y se escucha bien Un poquito fuerte la música Vamos a ver si así Creo que sí A darle áton Ay que buena mano Ya está Hola por qué, cómo estás? Hey, what's up? Hola Traym, cómo va el evento Sword Soul? Todos están usando Sword Soul? Hola señor Bobbio, cómo está? Todos están usando Sword Soul, bueno Cómo se les ocurre hacer el evento En el que todo el mundo usa Sword Soul Pero bueno Es más güey, si si es Si es ese evento Sword Soul Vamos a meter Crossout Designator Va a estar bien perro Hola Mango, muchas gracias por la sub Cómo estás? Qué tal todos? Cómo están? Yo, hello Vic Hola Bloody Qué tal la información del teórico soporte de Cyber Dragon? Por lo que yo leí no va a haber soporte nuevo Solamente van a ser un Structure Deck Lo que me recuerda mucho a lo que están haciendo ahorita Con los deoses egipcios Así que va a estar interesante Por fin voy a usar mi Mi Crossout Designator Que está limitada Y no me acordaba Ay Master Duler Es un pinche chiste Qué horror de juego Hola Doctor ¿Cómo estás? La nueva carta de Yuval No recuerdo cuál fue el efecto Buenas tardes Vic ¿Qué tal? Hola Yami ¿Todo bien? Yo estoy llevando Token Collector Ah Token Collector Es una gran carta Y nada más se aplica para tu oponente ¿Verdad? Martes con MD Masked Hero O si o si Hola Link Qué gusto tenerte por acá ¿Qué te parecieron los resultados del torneo de perritos? Hola Sikuma ¿Cómo estás? ¿Escuchaste el audio del video que te mandé? Sí No me encantó Pero sí lo escuché ¿Qué te parecieron los resultados del torneo de perritos? Tiene algo entre las líneas de Bailer e Impermanence De cualquier forma no podemos jugar alrededor de ello O quizás tenga gama Ay güey Qué tipo tan loco Ok Eso está muy divertido Yo le apostaba todo a Simba Gorda Bachicha Sí No manches Bueno Ni modo Así pasa cuando suceda Es lo bonito de Sor Sol Qué buen deck Pero qué mala recuperación ¿Cómo están todos? ¿Qué tal su fin de semana? Voy a estar haciendo tarea Mientras te escucho Excelente Sikuma Voy a hacer sonidos de ASMR Para estipularte Patearme en mi monstruo No es lo más inteligente Pero hey Ah a lo mejor voy por la infermana Hola ¿Cómo estás? ¿Ya viste que salió un boceto de la Chamber versión Dragón? No Hola Vic Estoy elevando el paleomóvil Mientras te escucho Qué bien paleo Que esté bien limpio ¿Ya viste los decks que van a salir de Cyber Dragon y Edlik? ¿Crees que sea soporte? No Creo que solo va a ser un Structure Deck Lo que no está mal Ah Long Run Sí lo tiene Hola Vic ¿Jugará Zombies hoy por lo que veo? ¿Zombies? Por los muertos Qué feos son con este Qué feos son con los Sor Sol Tan mal es su recuperación Me alegro Pensaba que simplemente lo jugaba mal No Es que de hecho Ese fue el Ese fue en su momento Eso fue lo que los equilibró Decir Bueno Puedes estar Estás bien loco Pero Pero tu recuperación es mala Pero en OCG no hubo ese problema Porque existe Maxi Mejor para mí Rafael King le dieron soporte Por su Structure Deck Pero no están diciendo Que va a ser un Structure Deck Esa es la pequeña diferencia Amigo Hola Vic Hoy me quedo en casa Porque hay mucho trabajo Que se debe terminar Te tendré de fondo Como si se transmitiera Un duelo por radio El tema de los duelos por radio Me gustan mucho Hola Vic Hola Willy Hola Vic Hola Brian Ahora vas a decir Cómo estás Willy Oh increíble Soy un personaje De Araki Y eres Y soy tan predecible Vas en el boceto De la Dragon Maid ¿No? Sigma decía que se parece Ligeramente a la configuración Donde entregaron a Link Uno de los nórdicos Y a Rusty Ah sí es cierto Pero es que iba manejando Cuando me mandaste el mensaje Que me preguntaste Que si se parecía A los Legendary Hero Decks Y que qué tal Habían sido recibido esos Pues para los que querían Jugar el deck Estuvo bien Pero para los que no Pues evidentemente no Ah Mark Hola Vic Ayer compré dos cajas De Rarity algo caras Estaba indeciso Si comprarlas Hasta recordar la frase de Vic Que nada le gana al Rarity Uno La compré y me salió Ash The Quarter Century ¿Lo ves? Llevo ¿Cómo dice esa frase De los Avengers? Yo guío a las personas A tesoros que yo no puedo poseer Rachita de 30 Qué loco está ese mono Muchas gracias por estar Sigma No hombre Mi ensalada de hand traps Está bien Perra loca Hoy acabo de ver El canal de maestros Vaya que hay oferta En ese canal Sí Todavía estoy indeciso De cuál va a ser Hola Silquencho ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va la mudanza? ¿Cómo va el trabajo? Sería fantástico Que nos actualizaras De los dos ¿Alguno ha visto a Garidus? Todavía tenemos que saber Qué tal le fue a su bebé Eso no pasaría Si llevaras token collector Déjame ver Qué requiere el token collector No es una mamada ¿No es una mamada que justo Regalaron el Sword Soul a todo el mundo Y están utilizando Todo Sword Soul? Token collector Si un Ningún jugador puede invocar De forma especial Token No puedo No puedo Qué buen soundtrack Dice Boo Hablaron tres Y nomás nada Ánimo ¿Qué se va a hacer hoy? Ah sí es cierto Tenía que ponerme Un contador de tiempo Porque voy a Voy a hacer el evento Una hora Y luego nos pasamos A jugar con todos Ah 60 Una hora goja Es que terminé Mi terapia Me pasé para acá Ahí está Una hora para jugar Con todos Tone bien Ok Ahora cada vez que veo Rarity 1 Me lo termino comprando Por la frase Que nada le gana Al Rarity 1 Un pano me dijo Meteré tu Ah Tu Tu Curriculum vitae A recursos humanos Toca rezar Ánimo Usualmente cuando es así Por casi que recomendación Pega Así que Pues sí A rezar Regalan Sol Sol Y ponen el evento De Synchro Links Sus Exactamente Tengo la esperanza De que ese deck De Severdragón traiga Una sola carta de soporte Y sea buena Si me entregan alguna mamada Severdragón Y los Shazen Resultan ser caca Me retiraré de Yugi Te aseguro que no lo harás Te aseguro que no lo harás Porque en palabras De un buen amigo Yo confío Eu confío O Sol Sol está muy fuerte O los decks Adicionales están muy débiles Porque No sé cuántos Duelos llevo A esta configuración Y ya me estoy hartando Dice Cicuancha Me mudé con mi mamá Y mi padrastro Nomás no me traje La PC de escritorio Pero la PC de escritorio Es lo mejor Ahí está el Duel Links ¿Dónde juegas Duel Links? ¿En celular? ¿Como un animal? Y cito las palabras De Cráneo Rojo Guío a otros A un tesoro Que no puedo poseer Eso ¿No tienes TG? Yo me uní al lado Y empecé con Calamity Pass No Hola Vi ¿Cómo estás? ¿Todo bien Cap? ¿Cómo estás tú? Llegó el Tiro de Cero A Master Duel ¿Cuál Tiro de Cero? ¡Uf! ¡Qué buena mano! Buen provecho Gracias Es que terminé mi terapia Me preparé mi hamburguesa Me puse a transmitir Porque hay mucho que hacer Mucho, mucho que hacer Y también no viene mal Porque al final Terminó dando los recursos A nuevos jugadores Les probó De Staples A costa de mi sueldo De hecho Eso es algo muy bueno Te lo debemos Marc En mi laptop De la uni Ah ok Pero si lo usas en ¿Cómo se dice? Si lo usas en computadora En computadora No en el celular Me estresa mucho La gente que juega Duel Links en celular Es como de ¿Cómo le haces? No se puede hacer nada Es que hay mucho Sword Soul Y que es molesto Por eso se rinden Yo lo entiendo Pero Pero Sword Soul Es un deck Que no es nada más O sea Si ves un tipo Que te deja Baronesa y Paz Pues ya sabes Que ese güey No sabe jugar Sword Soul Oye ¿Qué dijiste a los que jugamos Duel Links en celular? ¿Tú juegas Duel Links en celular Brian? Es que no me acomodo Hasta que dé chances De enviar el deck Para el torneo Lo pueden enviar Hasta dos minutos Antes del torneo Tienen mucho tiempo Dicho esto Recuerden que Si alguno estaba Buscando cartas De El Phantom Nightmare Consideren comprar La Sophie Y le ayudan a ella Me ayudan a mi Y cuando me ayudan a mi Yo me pongo de buenas Y si yo me pongo de buenas Hay más streams Si estoy de malas Pues no hay stream Y se aburren Y los pondría En la horrible Horrible situación De que se pongan A hacer algo Muy lamentable Como Leer No es cierto Lean Es algo muy importante Les modifica el cerebro Para bien También Se me va a lo recordatorio De que ya tenemos El siguiente torneo Para los que están preguntando ¿Va a haber otro torneo? Sí Es el domingo A la una de la tarde Y es el torneo Del formato eterno Si a ti te gustó Jugar con Electromite O decir que tu Ok Que tu Sky Striker Era el mejor deck Lo vas a disfrutar muchísimo Recuerden que todos los detalles Están en el Discord ¿Tendrás opening Del nuevo Battles of Legends? Sí De hecho justamente Sofie me va a A regalar una cajita Todo gracias a todos Todo gracias a los Todo gracias a todos Los que le han comprado A Sofie Me dijo Sofie Te has portado bien Te regalo una Y yo Si tu oponente controla Más Invoca Invoca Suena bien Pues si te soy sincero Solo conozco gente Que juega Duel Links En el celular Estás rodeado de enfermos Amigo Sal de allí Doctor Yo cuando jugaba Duel Links Empecé jugando en celular Por mucho tiempo No era muy diferente A mi si me parece muy diferente El Duel Links De celular No me gusta Bueno Vic Podemos destruir Venecia No veo ¿Por qué no? Hola Peri ¿Cómo estás Vic? ¿Podemos reformar la Gran Colombia? Pues es nuevo Pero creería yo que sí A la verga Es este domingo ¿Qué pedo que en febrero Se está pasando rapidísimo? A diferencia de enero ¿No? Que tuvo como 62 días Oye Vic Y Lolo Hace mucho que no lo muestras Aunque bueno También me ausente un rato Lolo no está aquí Mis malas decisiones Y falta de ser una buena pareja Han provocado que Lolo no esté aquí ¡Hola Julio! Me quedé a la mitad De estar viendo su podcast Está interesante Tienes Tienes unas Este ¿Cómo se dice? Tienes unas opiniones Del formato Que no comparto Pero eso es lo bonito De Yu-Gi-Oh Hay tantas opiniones Diferentes Que qué bárbaro Si alguno no Ha visto El podcast de Julio Por favor Revísenlo Lo subieron con Julio Lo subieron con Demisos Selecciona verdad Puedes seleccionar un monstruo Creo que conviene aquí Énfasis en creo Si así que revisen el canal De Demisos Revisen el canal De Julio La verdad es que está Muy muy bueno El podcast Y sobre todo Hablan de todo lo del evento Acuérdense del evento Que vimos el fin de semana El UDS Yo no creo que estemos En un formato de tier 0 Creo que es un formato De tier 1 alto Además este Este formato Me recuerda a un chingo A Gouki ¿Tienes una handtrap? Sí Ok ¿Tienes dos handtraps? Sí Ok ¿Tienes tres handtraps? No No Pues ya gané Ya gané No hay este No hay este No hay mucho que hacer Luego hablamos un poquito De los creadores Pero no salseamos tanto Es que no lo he acabado de ver Me quedé Es más Te puedo decir dónde Para que Para que no digan Que digan Eres un chismoso Vic Te la pasas viendo Este Porno de enanos No viste nada Mira me quedé Me quedé Me quedé Mira es una hora Cincuenta de mirada De poner En la gran final O sea ¿Tú aquí no me quedé Cuando estaban diciendo Que este Que Cyberknight Y los entrevistadores Pues como que no Jeje ¿Te quieres reír un rato? Mira Doolings Meta No wey Ya No necesito verlo He estado jugando Doolings todos los días Ese deck está Como me gustan Mis decks de Doolings Rotísimos Apretando un botón Wey ¿Qué le ven De entretenido Jugar Doolings Si nada más Apretan un botón Para acomodar todo Es una mamada Wey Es una mamada Yo vi el deck profile De Salomangradite Julio y 10 de 10 10 de 10 En hand traps Que locura Big mirror privado Discord ¿El privado de Discord? Usualmente es el Es el monas chinas Pero hey Ah si Si juegas en celular Que loco Dije en mi pestaña De comunidad Que traía Alguien mexicano Y casi todos Pensaban que era Muchas gracias Que este Que gusto Que honor Entre múltiples cosas Este Así que saludotes A todos En la comunidad De Julio Que bonito Que me consideren Así Me recordó El meme Este de los Simpsons El que han dicho Cuando Flanders Dice Y si alguna vez Necesitan a no sé quién No olviden Preguntarle a la persona Más Feliz de Springfield Y todos voltean A ver al tipo Feliz Y no a Flanders Que buenos son los Simpsons Si o no Que deck de los prestados Recomiendas para el evento Ninguno Hazte tu propio deck Vic ya le sacaron Soportes a la Mangrate Y Sky Striker Cuantos sacrificios Necesito hacer Para que le saquen Soporte a Orkut Y Thunder Dragon Se lo merecen No creo que tardemos mucho Si te soy honesto Quiero no ser bonito O quiero no ser gordito Creo que quiero no ser gordito Y lo voy a poner En la misma columna Porque no le temo a Dios Saludos amigo Como va el evento Bien Gru Como vas tu Que buenos eran los Simpsons Sé De buena fuente Que los Simpsons Siguen siendo buenos O sea Si hubo un Hubo bajón de calidad Como por 10 años Pero me dijeron Que ya se pusieron Chidoris otra vez Y yo confío No No te rindas No Güey No puedo hacer Invocación de sincro Llego como 10 victorias Y no he hecho Un solo pinche sincro Al fin me lo voy a comprar Por Tron and Toad Son varias cartas Pero la cereza del pastel Es un Neos Del ata de 2006 El secreto Con el secreto viejito Que se ve más oscuro Pero dan ganas de comerlo Como si fuera diamantina Que buenos son Que buenos son Amígdolo no popi Ya casi se acaba febrero Y ya se va a acabar la agenda Lo sé De hecho El jueves en la mañana Se decide cuando vamos a hacer El stream de mi cumpleaños Así que estén muy pendientes Voy a ser mi comodín Lee el comentario anterior A ver El poncho No, no, no Pero mira la nueva mamada No tenemos un tier 0 Tenemos dos tier 0 ¿Qué? A ver Esa no me la sabía A ver Explíquense 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 Y ayuda a la gente ¿Tendrá Ash? Si tuviera Ash ¿Qué me conviene? Bueno Si tiene Ash No puedo jugar Pero Si está indeciso Sobre si jugarle o no Creo que lo más inteligente Es ir por Ashuna Ashuna y una hand trap Ashuna Para invocar Aquí los haters De la invocación De Lisa, Bart y Homero Como personajes ¿Qué? Ah, de la involución Yo y de la evolución Ese menú Acá donde soy Lo andan dando Como en 500, 700 Ahí estaba en 250 Oh la bestia Click mi mensaje anterior Esperen Ya se me perdieron Según los analistas gringos Tenemos dos tiers 0 No vas a ir al regional Yo quería ir Pero he tenido un mes Bien pesado Con decirte Que no he tenido tiempo De ir a cazar Cosas de Phantom Nightmare Si Por eso te digo Que mires la página Ahorita la vemos Ahorita la veo ¿Tengo formas de jugar? Creo que no tengo Formas de jugar Me debió haber quedado Con mi sincro de 10 Pero bueno Así pasa ¿Para qué es el cronómetro En retroceso? Para ponerme a jugar Contra todos Y te puedo adquirir Si le tiras Maxi Y Fire King Y Snake Eyes No son tan opresivos Como Tirlamence Dragon Roars Y Spirals En sus auges No Ni de lejos Hola Daniel ¿Cómo estás? Tyrex Los sincros Son los monstruos Que arruinaron el juego Los primeros En meter monstruos Negadores En el extra deck Desde que los Six Samurai Son decks De ir primero Hacer combo Y negarle al oponente Hasta el aire que respira Todo el mundo Recuerda con mucho odio A los Six Samurai Y les voy a confesar algo Es un deck Muy opresivo Para su tiempo Pero no es para tanto Vas a lamentar Haber lanzado A la colba de grave Ahí Un amigo Consiguió Una tercia De Revolution Sincron En 1200 Y pensar que en salida Estaba uno de ellos Solo a ese precio Que locura Sincron En mis tiempos El extra deck Era deck de fusión Fenix Hola Vic ¿Cómo estás? ¿Crees que le saquen Soporte en Dimion Con lo de mango? Si Es un hecho Es un hecho Ah ¿Queremos negarle O queremos destruirle? Uy Es que si tiene Ah Si le destruimos No va a poder generar Y conmigo somos 10 Pero con la tal Podemos destruirle Y se lo provocamos También la ogra Me ayuda mucho Por si ya no tiene Como jugar Vamos a tirar Hola Vic Buenas tardes Hola Borish Frank Cuando le hagan Animación del Alba Suada Será como en una película De Jurassic Park En la que preguntan ¿Crees que asusta a los niños? A los niños Le dará pesadillas A los adultos Vic mira la sección De monas chinas A ver Esa si me gusta Selección de monas china Uy que buenas selecciones ¿Eh Brian? Mis felicitaciones Hay una que Cada vez que mandas Mandas No me sé el nombre Y quiero saber el nombre Yo iré al regional Intentando sacar algo bueno De los sobres Y que a los Fire King Me pateen el trasero Todos vamos a eso Minku ¿Cómo estás? He visto varias Proyecciones de listas Que quieren ver a Linkuribo Baneado Esos güeyes me hicieron el día No está mal Linkuribo está en la misma Situación que Beatriz Ya juntó suficientes strikes Para entrar en la lista Pero la lista va a ser Princesa Prometea Kirin Y Ash De los Snake Eyes Los tres a una copia No hay más que hacer No se necesita más Y también le voy a pedir Estar 2 Dragon de la Lata De 2008 Pero pasando los 50 dólares De producto Ya te cobran un chingo De impuestos Ah sí El tema de los impuestos Siempre es un Ahora sí que El tema de los impuestos Siempre es un tema Yo recuerdo con odio Los Coakimeiro Por culpa de Doolings Ah Sig Samurai Solo estuvieron adelantados A su tiempo No estaban rotos Me encantaría jugar Contra ti Pero estoy en el trabajo Voy a estar un buen rato Aquí Daniel No te preocupes Cuenta chavos Hola Jaime Hola Vic ¿Cómo estás? Tanto tiempo Hace como un mes Y algo que no me pasó Por acá Seguí con tus videos Me encantan Y me entretienen Gracias Blue Se agradece un montón Al Inspira mucho Créeme que sí Ahora ¿Cómo le hacemos Para que No nos haga pollo? ¡Pollo! Yo fui de los ingenios Que se abalanzaron Sobre los Revolution Sincron en lanzamiento Es que cuando voy a necesitar Una carta Tiendo a hacer eso Pero ya se me está quitando Hay veces que sale bien Porque pues la carta Sube mucho de precio Hay veces que sale mal Porque la carta No sube de precio Pero Yo en general Por eso les digo Que evalúen la situación Por ejemplo Si Si tuvieras abalanzado Como dices Sobre la carta Pero resulta que es una carta Estúpidamente necesaria Entonces no te va a pesar Realmente no te va a pesar A ver Seleccioneme mis cartas Señor Oh excelente Si lo hizo Dios bendito Me encantan Me encantan los jugadores Que no saben leer De la pinche carta Que me acabo de regar No Goku ¿Quién tiene hambre? Listo Ya está limpio Esa madre Ahora ¿Cómo quiero jugar esto? Puedo Invocar Buscar Revivir Tengo removido Esa es la forma Buenas 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 Sofie Hola Juan ¿Cómo estás? Pancho En cuanto Maxi ¿Cómo comprarías Una base Yuvel Con las dos De las fusiones? Sofie Las estaba dando Como en 1200 Creo que lo compraría En eso Debería poner Alert Machine En la banca De este formato Porque está muy gacho Al meta Si lo orientas A Machina Cochina Creo que te puede ir bien Pero si no lo orientas A Machina Cochina Te va a ir muy mal Yo la carta Problemática Para mí Es el Flamberg Sí Sí, sí, sí Pero el problema Es que Flamberg Es corazón del deck Entonces golpear O sea A Flamberg Le tendrías que hacer Una de dos Una O lo prohíbes O dos Lo prohíbes Es como todos esos Que quieren ver A varonesa Uno Es como Güey Pues cuántas Varonesas Te juegan No manches Mi compel Menos Menos desesperado De que le peguen A las cartas Que no le gusta ¿Cuántas cartas Removidas? Ay La tristeza Está tan rota En OCG Para el Banshee Claro que sí Wanted Sí le pueden pegar Pero estaría muy bien Que la reimprimieran antes Recuerden que la lista O sea Sí cueda la salud Del juego Pero antes Atiende el negocio Así que Aguas con eso ¿Por qué hay gente Poniendo al Axel Synchro Dragon Y Branded Fusion Tocadas en las predicciones? Es gente que no No está en este formato No es que no le sepan Es que no están En este formato Prometea A una copia Estás loco Vic Que no ves que los decks Metafuegos Solo usan una copia De esa cochinada No, no, no Hay algunos que usan dos Pero Sí limita un poco La creación del deck Porque si se la remueves Con Dígase Unicornio La Ghost Reaper Diddy Crow Y un montón Este Si le haces daño al deck Yo también soy de la misma idea Que O sea Vamos a ser honestos La lista que se entregue Después de la Megalata Va a prohibir a la princesa Prometea Nadie tiene duda de ello Pero mientras Hay que conllevar los golpes Hay que conllevar el juego ¿Virás al regional de Puebla? Al de Puebla no Pero al de México sí ¿Por qué Patriz la quieren banear? Ha generado muchos problemas A lo largo de su vida También unos potencialmente baneados El Link 4 Cialantis Está un poco Ratito Rotito Y me parece que será De esas cartas Que eventualmente se irán ¿Sería tan triste Que se prohíba al Cialantis En el formato de agua De fuego, güey? Es de esas cosas Que no No me hacen sentido Pero sí podría Fire King No es demasiado nuevo Para ya saber morir Probablemente ustedes No lo recuerden Porque están muy chavos Ya me siento muy viejo Diciéndolo Cuando una estrategia De Structure Deck Es competitiva No hay problema En pegarle Porque es muy barato Muy, muy, muy barato Y a veces Solo a veces A veces Sucede Que va a recibir Una carta de soporte Como quizás Una Waffle Que te busca el campo Y hace exactamente Lo mismo Entonces Quitando esa Esa situación La verdad es que Sería muy adecuado El golpe Hasta Galaxy Vire Y eso ya decir mucho Es que quiere el Matt Yo lo veo en sus ojos Tiene ganitas De llevarse el Matt Ya llega Vic Ni modos Hay que machetarle hoy Ánimo Jerónimo Tú puedes Vic ¿Por qué me ignoras? ¿Y cómo va el video de Light Sworn? No te estoy ignorando Es que estoy más involucrado En el juego Cosa rara ¿Cómo va el video de Light Sworn? Mañana voy a transmitir Para sacar las repeticiones Dido Pro Va bien Pero el video de Light Sworn Lo voy a separar en dos partes Uno Si nada más Quieres un motor Para Tirlamence Ve 5 minutos de mi video Vete a jugar Tirlamence Si vas a quedarte Para saber cómo juegan Todo lo nuevo de Light Sworn Y para divertirte un rato Quédate a ver el video de una hora Va a sonar culero Para mi nivel Uno que busca Debe estar muerto ¿El Ash O el Poplar? Mico, sí Que van en todos los Snake Eyes Para que Bonfire baje Y pueda armar los guachugoleros Con Bonfire Vic, mira la sección de memes La de memes A ver Tenemos sección de memes Es cierto Tenemos memes Con la Con la Dragon Maid La chiquita, la 3 Humano interesante Mi zombie pidiendo revivir a Barone Para que gane su negación Otra vez Yo sé lo que quiero Electrumite a uno Todos queremos Electrumite a uno Ahora entiendo Lo que sintieron las otras naciones Cuando atacaron los de fuego Y el pinche avatar Ni sus luces ¿Qué fecha para la Megalata Y para la lista? La lista va a salir A mediados de marzo Para la Megalata No tenemos idea No vendrás a Puebla No a una Migdalón Pero sí iré pronto El Super Heavy Samurai murió prematuramente Era necesario Es que el Cialantis No creo que se vaya En este formato Pero eventualmente Se ve que es de esas cartas Que van a ocasionar Todo tipo de problemas Sí O sea no me malinterprete Cialantis tiene mucha potencia Para poder hacer muchos problemas Pero sería una de las cosas Más graciosas Que en el pinche formato De fuego Se fue prohibida La carta de agua De Uwu Uwu de agua Ewe de Iwi Como actualmente No juego mucho Avanzado Lo último insano Que vi Fueron los Zodiac Ese sí era un Ese sí era un deck Uf Los Zodiac Qué ganas de jugar Zodiac ¿Cuándo haremos Remote Dual Vick? No lo sé Sigma Pensaba que esta semana Pero hay mucho Mucho trabajo Así que no se va a poder Bueno Zvi ¿Qué te parece el evento? Bien 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 Está divertido El caña de mono Ash Fíjate que prohibir Ash Sería una aproximación Interesante Porque eso Oficialmente Te obliga A conseguir Bonfire Porque no hay otra forma Práctica y directa De buscar a Poplar Lo que sería Graciosísimo 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 Todos ¿Cuándo ha Fire King En una En una evidente meta De fuego Y yo con mi Marins Es en la mochila Siempre cuando les bajes La estatua de agua No pueden hacer nada Si el Antis Es problemático No es el equivalente A Access Code Y no tomó un buen rato Sin ver juego A veces no entiendo Las razones Es que está haciendo Muy fácil un OTK Nada más por eso Buenas Vic Buenas Rafa Que le saquen más soporte A los Gimmick Puppet Ellos sí necesitan soporte Como que murió Super Heavy Cuando le pegaron en TCG ¿Para cuándo es soporte Directo e indirecto Para Dragon Link? Ya los pobres necesitan soporte Por los hajas No te preocupes En cualquier momento Vic ¿Piensas que Link 1 Super Heavy Samurai vuelva Entre una u otra banlist? Estaría interesante Pero es que como Como es tan genérico No lo veo pasando Igual si se llevan La Ballesta 1 Creo que eso sería más sano ¡Ah la bestia! Este güey juega Secret to Meet Tómenme una foto Con el que no sabe jugar El deck Mejor llévense a Raging Phoenix No Raging Phoenix Es cartas a la Mangrate ¿Tú crees que le van a hacer algo? Cab Encontré un pan en Facebook Que vende packs de 100 cartas Sueltas en 10 pesos Y tiene promo de 4 packs A 5 cada uno ¿Estará bien? Me llamó la atención Porque tenía Runic Branded Entre otros Usualmente esos paquetes No tienen absolutamente nada Más que la primer carta Para llamar la atención Buenas tardes pandilla ¿Cómo estás Vic? Bien Anfibia ¿Cómo estás tú? Daniel Iré con mi deck péndulo A los regionales Me van a sacar en la segunda ronda No porque en los regionales Te puedes quedar todo lo que tú quieras Mientras puedas jugar A mí también me molesta Que lo invocan En Cialantis No como el fuego rajón Es más para no discutir Que van en toda la verga Sí Bueno ya al diablo Te mostraré el de que conseguí Antes que sea demasiado tarde ¿No te prefieres esperar Al remote? Mira Link El app ha sabido manejar Su paciencia Y ya casi llegamos A los remote duel Para que pueda utilizar Los plunder A lo mejor Lo único que cantrap Que creo que van a tocar Es Shifter Y se maría medio culerón No le van a tocar Shifter en este formato Shifter es lo único Que separa Los decks invencibles De juegos Que se pueden conllevar No le van a pegar a Shifter No se preocupen Yo excelente El sábado me salió El plomero ultimate En mi sobre de OTS Ah Eras tú Güey te vi en la foto De Monster Y dije Ay si estoy casi seguro Que es Amphibia Pero me voy a ver muy mal Si le pongo Vamos Amphibia Vamos los pibes Quizás no me hubiera visto tan mal Mira otro pinche Que no sabe jugar ¿Cómo me desesperan Los que no saben jugar Sword Soul Carallo Justamente en uno de los paquetes Salió hacia el Antis Dólares Vic No pesos Ah Entonces quizás No estén tan pinches Énfasis en quizás ¿Qué va a invocar? Es una para traer Adara Para Ah Es Master Duel Va a ser No güey Va a ser Denklong No no va a ser Denklong Ok Vanas ¿Cómo estás? Bien Darus ¿Cómo estás tú? Esta va a estar interesante Tiene tres interacciones Si se puede Creo que si se puede 57 güeyes en el torneo No manchen Pues que regalaban Si me sale una princesa cuarta En los sobres Dropeo toda el regional Yo también Yo también Corro a venderla Antes de que la prohíban Acá donde vivo Ya una tienda de Yu-Gi-Oh Es oficialmente Un OTS Ah Qué padre Ese es un gran paso Para poder tener Más comunidad Cuídala mucho Cuando te digo esto No te lo digo De forma vacía De verdad Cuida una OTS No sabes lo valiosas Que son El pequeño problema Es que abuso De Xalantis En el de Crystal Beast Y pues yo ya no voy a poder Hacer combos cochinos Sin el que injusta es la vida Lo entiendo De verdad lo entiendo Yo también Como si voy a jugar Crystal Beast Y ya hasta compré Mi Enic Master Pack Beat Por eso yo tampoco Quiero que le peguen Además sería Sería de esos golpes Tipo Master Duel Que es como de Güey Es que las Tirlamenses Están muy rotas Hay que prohibir Terraforming Ok No, no No entiendo Cómo va esa lógica Pero sale pues Vamos a prohibir Terraforming A ver Que sale Aquí Si le dan las interacciones Puede negar Con la Caronesa Y mi invocación Normal Se hace muy endeble ¿Cuál es más cara? ¿La SP Quarter O la Apolosa En Starlight? Creería que la SP En Quarter Aunque por edad Tendría que ser La otra Si agarro y destruyo Es que de cualquier forma Me va a hacer falta un cuerpo Si hubiera tenido acceso A Long Run Esto estaría Finiquitado Y pongo que iré por Taya Ojalá no van a ir al Salantis O mi Marincense Va a perder un buen monstruo de extra Y es el único lock Que tiene Yo también quiero jugar Marincense Con el lock De Cialanti Ay Su negador No está mal Por cierto Presionaremos a ciertos miembros De cierto podcast Para que vengan Al World Championship Qualifier Oigan Si es cierto Ya se enteraron Que el Continental Va a ser aquí En la Ciudad de México Para el que quiera venir Vamos a hacer justamente Un video Mencionando Como se hace Para poder venir al evento Vengan Se van a divertir Un chingo Además No vengan a jugar El main event Vengan a sacar Este Mats Esa es La joya De la corona Vengan a sacar Mats Cuando Es el fin de semana Del 21, 22 y 23 de junio Chichoñol Forzadas Battle Supongo que es Haberidas Battle Yo quiero jugar Todos los mini eventos Y hacerte una entrevista Acá nos vemos Daniel Entonces ¿Entonces haremos El Team Mad Hunters? Por supuesto que sí ¿A quién vas a llamar? A los Mad Hunters Colby ¿Y ese contador de tiempo Para qué es? ¿Es cuando te sacas La camisa Viejo sabroso? No Hoy no voy a sacar La camisa Pero el día de mi cumpleaños No prometo nada Bueno Considerando cuántas interacciones Fueron La verdad es que No creo que la haya jugado Para nada Que si ibas a forzar La varonesa Con el efecto Link 2 Pero te faltaba uno Me faltó un cuerpo Posiblemente Se hubiera aguantado El uso Del De la vara Pero no veía No veía Formen Que lo iba a lograr Así que Como siempre Jugué con lo que tuve Aún así Para no haber abierto Un acceso A un mono De nivel 6 Rompimos bastante bien El campo Con Ashuno Bishuda Salía bien Si Con cualquiera De los dos Se simplificaba Mucho Y de hecho Zero lo aguantó Super bien O sea Con los recursos Con los que abrió Pudo haber dejado Triple sincro Lo que no me explicó Cómo quedó Con dos sincros Y dos monos Incompletos En campo Pero hey Yo no juzgo Bueno en realidad Si juzgo Porque si la jugó Con las nalgas Pero por lo demás Lo hizo bastante bien Tengo dos Dos decks Con buen potencial Para un evento De este tipo Y ambos utilizan Cartas legendarias Del anime ¿Cuáles son Frank? Crystal Beast Y Red Eyes Dark Magician Dark Magician No Cómo Cómo es eso Una versión Crystal Beast Ah no Pero Crystal Beast Si le pega muy fuerte A los Slings ¿No? Uff Ya perdí ¿Viste que van a adelantar Los Earth Bound En Master Duel Ojalá también La Harmonic Synchro Fusion No creo que no Vengan los Earth Bound Sin la Harmonic Synchro Fusion Listo Por ahí pasé mi decklist En el canal De decklist Pronto Entenderás mi preocupación Me spoileré Lo que juega Sigma O no me spoileré Lo que juega Sigma Recuerda que la lista Sale hasta mediados De marzo Así que todavía Tienes tiempo Tenemos tiempo ¿Qué vamos a hacer Para mi cumple? Hasta ahora Tenemos programado Abrir sobres De Master Duel Abrir sobres De Duel Links Volarle la mano A alguien con 3 Dark Claw Torneo de Aguas de Sabor Y jugar Stardew Valley Ok ¿Qué motor del momento Crees que envía Crystal Beast Al siguiente nivel? Diría que los Haurus Pero A ver Dime Oye Frank Si es cierto Todos vieron el video De Frank Porque hasta lo compartí En mi Twitter Que buen video Ojalá yo hubiera visto Algo así Cuando empecé a jugar Está bien raro Ese Sword Soul De puros link Viejo Aquí está La mejor carta Sword Soul Vaxia El mejor monstruo Sword Soul Vaxia Vic Últimamente escucho Que van a banearle Al Incuribus ¿Será? Podría ser O sea No lo No es imposible No Es Este Seguro Los Haurus Lo vuelven un deck Muy muy potente Ya me imaginaba Oye Vic ¿Podemos sequestrar A Gordon Ramsay Para que juegue Cooking Mama Con los codos Y lo regañemos Para hacerlo mal? No ¿Por qué no? Muy bien señor Ya no tengo cartas Solo ataque por favor Tiene 6100 puntos De daño en campo Solo ataque Buah combo No importa Le va a haber costado El juego No lo pongas En defensa Solo ataca Hace poquito Compré El Incuribu De Jump No Tranquilos O sea Está en la mira De todo mundo Con muy buena razón Pero no es una certeza Que lo vayan a prohibir Tranquilícense Tranquilícense Ya está apuntado Ya está apuntado Ver el precio de más allá A la decisión Híjole Pues abrimos muy mal Para haber abierto tan mal La verdad Rompimos bastante campo Lástima que aparte Todo tuvo con que recuperar Así es esto Apolo ¿Usa arte original O alternativo? Tengo que ir por el arte original El alternativo Está muy chido Pero no me gusta tanto Me pregunto ¿Cómo será el combo De Linkuribu Arcosauri Y Secure Garna Para la píldora Si duermen Al Linkuribu Uy wey Si duermen Al Linkuribu ¿Sabes qué deck Creo que podría volver Si duermen Al Linkuribu? Creo que Spiral Estaría más cerca De volver Vic me pasó Un momento Latinoamérica Estaba viendo Otro Yubituber Aquí en Twitch Luego se ponen Seis anuncios De una Y cuando se terminan Para volver Con él Pum Se me va la luz No Que mala onda Mano Interesante Mano interesante En Andelés Podemos hacer Mano interesante En Andelés Por cierto ¿Qué tal tu salud? Todo bien Todo muy bien Juegué con Taclesis Ayer con sus Fluffal Y yo con mi zombie Un juego más antes De entrar a Battle Se comió Nibiru Ah pobrecito Ah por eso Siempre me digo Que yo mismo Cuando juego CyberDragon Ey te hice el sudar Pues eso Eso es muy importante La verdad ¿Qué quiero añadir? ¿En qué posición Nos pone esto? No muy buena De hecho me volvió La luz evidentemente Pero el stream Que veía ya terminó Ah que mala onda Invergence Para buscar Hay que buscar A Taya Porque no hay otra jugada ¿Qué opinas sobre Snake Eyes? Ya estoy dominando Los tres formatos ¿Crees que todos Despeguen a lo mismo En la lista? Creo que le van Como me dijeron Creo que le van a pegar Primero a Master Duel Y luego van a ver Que pueden hacer Si tira aquí La Veiler O el Nibiru Ok Ay que loco Pues no No hay mucho más Que hacer Le podemos levantar A Nibiru Eso siempre es divertido Pero me voy a quedar así Y por tu cumple Comerás palomitas Podemos caer Puntos para que las comas Y las palomitas También viejo Claro que sí No es si Seguzuki Unicorn No pude bajarle Los 3300 de vida Que le quedaban Lamentablemente No llegamos al siempre Importante decisivo Juego número 3 Porque me tuve que ir Ah Están jugando Versiones Para ir segundo Para poder Contrastar Sword Soul Está bien Pero Bueno Ya es hora Que saquen más soporte Para los Wyrm No Más o menos Que deck jugarás En el Continental Si se puede saber Para el Continental No lo sé Posiblemente Para el Continental Me ponga las pilas Y juegue a Plunder Patrol Porque hay mucha gente Que ve los Plunder Y dice Ay güey No voy a leer Ya juega Lo que necesites jugar Y yo Sale pues Me gusta esa actitud Rukas Me acaban de destruir 3 Waking Daraon Con la pluma De herpida del deck Mago Con eso gané Pues sí Es de haber invocado Hasta la alma Quiero lanzar las piedras Para destruir las piedras En este momento Es obligatorio Llevar Triple Enibiru Parece ser Todo el mundo Le va a agarrar Odio Jarocho A Sword Soul Este De que tienes que llevar Un chingo De hand traps Para detener Y nada más Necesitas Una impermanence Y una forma De jugar Sobre una interrupción Digo Cuando sabes jugar ¿No? Pero el Soporte Wyrm Son esos dragones Que ya están en el OCG ¿No? ¿Son Wyrm? ¿No son dragones? A ver ¿Cómo se llama? El Tempai Dragon ¿No? Puta merda Si se quedó abierta Esta cosa ¿Cómo me estresa? A ver Tempai Dragon No Son dragones Pues de hecho Los Tempai Dragon Son el sucesor espiritual De De Dragon Link No no Adelante Adelante Perdón ¿Los Illusion Nacieron muertos? No wey O sea No le puedes pedir algo A un tipo de carta Que tiene 8 cartas Es como si ahorita Crearan a los dragones Y dijeras Ah pinches dragones Están bien estúpidos Pero Tengo entendido Que con Adventurer Es la versión más potente Con plunder ¿No? Así es Y adivina quién Adivina quién Tiene todo su plunder Sin micas Y no trae puesta Camisa Muchos Sword Soul ¿No? Unos Token Collector ¿Qué? Es que el problema Es que Token Collector Afecta a Sword Soul Eh Usualmente Lo que hacen Es que Usan Un Mono 4 Adicional Para poderle Sacar provecho Los aliens Están muertos Bien muertos Prefiero ver esos Jugar a ver Dragon Link Si 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 No hay punto de comparación ¿No? Ya lo ganó Excelente Fue un juego rápido Ya ponle las malditas micas Es más Enmiquemos en vivo Jamás No le voy a poner las micas Lo voy a delegar Lo más que No es cierto Justamente había pensado Que en lo que jugamos Con ustedes Este En lo que alguien hace Combo largo Le ponga las micas Al este A los plunder Maldita procrastinación Y ni siquiera es eso Porque siempre estoy Haciendo cosas Ah A propósito Frank Que bueno que estás aquí De hecho te voy a mandar Un mensaje A tu celular Necesito que me contestes No tiene que ser ya Pero necesito Esta información Eh Relevante y sensible Pronto ¿Dónde está Frank? Esto ¿Los zombies están muertos? Eh No estoy seguro Proporcionar Relevante Información relevante Y sensible Es lo que hago Señor Bobbio Ya dos años Vicky No hombre Usted Señor Bobbio Todos 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 pongan en el chat Gracias Porque el señor Bobbio Es lo que ha mantenido A flote este canal En los momentos Más oscuros No lo digo Como una exageración Si el señor Bobbio No apoyara el canal Nada se podría hacer De verdad Muchas muchas gracias señor No tiene idea Del apoyo No sabe Que significa Quiero retar a Nibiru Eh güey Claro que si Soy yo Claro que si El que le tenga miedo A Nibiru Que no salga De su pinche casa Ahora el asunto Ah si puedo hacer La jugada completa Ya no me acordaba Que existía Shixiao Jeje Que también Le tengo que mandar El mensaje Al señor Bobbio No hombre Puros Puros pendientes No Bailer No Caray Humano Bueno Al cabo Al cabo ni quería jugar Ah ¿Puedo recuperar? Sí Ahora para recuperar A Chun A la chula ¿Cuántas interacciones tenemos? Tres puntos de interacción ¿Es bueno? Sí Me gustaría tener más Viejo Puedo hacer Si hago Efecto baja invoca Sube normal No No conviene Lo mejor es Solo poner Y pasar todo Adelante señor ¿Se puede usar Change of heart En el evento? Ahorita revisamos Así dijo Glexis Y un jugador Genek ¿Sabes qué les pasó? Exacto Unibiru le ganó Hola Cyborg ¿Cómo estás? Muy bien Yo le tenía miedo A Nibiru Hasta que conocí La SP A partir de tenerla Mi vida cambió Todavía es febrero Para estar así De cursito Es que no manches Lo que te ayuda A jugar El ¿Cómo se llama? La SP Little Night Alrededor de un chingo De cartas Es una locura Es muy muy grata ¿Qué se puede jugar? Al parecer Sword Soul Porque todo el mundo Trae Sword Soul Si activa Shuna Para poder traer A Vishuda Activamos la trampa Y todavía tenemos Doble interacción Si tiene Vishuda En mano Pues ya ni modo Evento con deck Regalado No solo Evento con deck Regalado Evento con el deck Recién Regalado Recién Regalado ¿Por qué Chuchas Battery Man Solar Es ultra raro En Master Duel Super está bien Es que lo usaba Thunder Dragon Acuérdate Recuerda Creo que Pude haber esperado A que gastara Un link No me quiero arriesgar Güey Si tiene el de agua Voy a estar muy sorprendido Vi que está haciendo Todo al revés Sus cartas Están sin micas Pero aún tiene La camisa puesta Yo Lo primero que hago Al levantarme Después de ir al baño Es ponerme la camisa Sofi les puede dar Este Puede Puede Este Confirmar Esta afirmación Que interesante Usar Open the list ¿Ya salieron Todas las listas? Solamente vi el top 4 Big me he metido En otro juego De gacha Llamado Guardian Tales ¿Es otro De los de Genshin O es otro? Mi compa Que si le sabe Al Sword Soul Mucho gusto Señor Excelente Excelente Ay wey Que grato Que grato Ver a un jugador Que si le sabe Creo que se refiere Que al top 4 Eran con open list ¿En serio? Eso no sabía Eso no Eso no sabía Eso no me gusta Tiene called by the grave Interesante Entonces si me puede matar ¿No? Para no morirme Me tiene que Hacer Tengo que robar Impermanence Para no morirme Lo que es Unlikely ¿Shixiao? Hola wey Buenas noches Hola Aerobus Si a partir del top 4 Podías revisar La decklist De tu oponente Matando cualquier Tech sorpresa Ah Eso no lo sabía Que horror A mi la verdad Se me hizo muy raro Eso En mi opinión No deberían permitir Eso Pero yo que sé No soy pro No pero es que Wey O sea Imagínate que te estás Guardando Tu carta secreta Para la mirror match Final Y tu carta secreta Ya todo el mundo Se la sabe Y puedes jugar Alrededor de ello Eso no lo sabía Que horror Wey Es que es que Imagínate Te sientas Si le dices A tu oponente Este es mi deck Y ya sabes Que jugar Alrededor de Juegas sobre TTT Juegas sobre Nibiru Alguna carta Rara en el Extra deck Que sepas Que te va a dar Problemas Que feo Muy bien Impermanence O a la basura No hay Más R No hay ¿De qué Hablamos? De que Aparentemente En el Top 4 Del UDS No Aparentemente En el Top 4 Del UDS Era con Lista Abierta Lo que Está Muy Extraño Y le dices ¿Quieres que te Enseñe Cómo hago Mis combos? Pues sí Y en Impermanence Nos salva Ah Tienes razón Si no No había Forma de La Call of the Grave Me deshizo El Call of the Grave Por ejemplo Me sorprendió Mucho Que no se Viera más Este fin De semana Porque Call of the Grave Contra Dex De Fuego Es Uff Que buena Carta Un Change of Heart Le puede Dar la Vuelta Al dolor Ah Si es cierto El Change of Heart A ver Ah King Off Quizás si lo pongo Como se debe Ay pero ya ¿Qué sacamos? Diddy Crono Me está sirviendo Para Pelear Contra Sor Sol Ghost Togger Sirve Más Nibiru No me gusta No No jugaría Cartas Que no Probablemente Las El Círculo A tres Copias Un Call of the Grave Cout Cout Para todas Estas Hand Trapes Que me Están Tirando La verdad Es que Me serviría Mucho Muy bien Métele Kurikara No tengo Kurikara Acuérdate De mi Limitación De siempre Por cierto Todo el mundo Está jugando Crossout Que es Esto No Ya lo habíamos Dicho Crossout Va a ser Muy útil Para cuando Sean puras Mirror Match No solamente Detienes Las hand Traps Detienes La carta Que el Oponente Quiere Jugar Está bien Loco Tengo El síndrome De Ya compré Todo el cartón Que necesitaba Comprar Y ahora Tengo Vacío Existencial Pues no Sé En qué Gastar Mi Dinero Puedes Ya sabes Ahorrarlo Pensar En el Futuro Has Revisado A tu Afore Link Es Muy Importante Juego Un Young Synchron Y un Quill Bolt Hedgehog Como me Cuesta Trabajo Decir A Nombre De Esa Carta Tec De Star Synchron Con Camino De Polvo Estrellas Está Bueno Imagínate Wey Aparte De Todo Si Se Puede Sacar El Star De Forma Natural En El De Hola ¿Qué Tal Te Fue O sea ¿Qué Tal Les Fue Porque Tu Estresado Pero Tu Esposa Fue Quien Si Hizo El Esforzo Físico ¿Qué Tal Todo Bien Yo Quiero Llegar A ese Punto En El Que Tengo Más Cartón Que Comprar Siempre Te Puedes Armar Todos Los Dex De Anime Frank Y Ser El Verdadero Y Único Cazador Raro Yo Tengo Muchos Staples Y Me Esencial De No Saber Que Comprar Ahora Les Voy A enseñar Cómo Lo Son Una Carpeta De Cartas Les Voy A enseñar Mi Carpeta De Cartas Genéricas Y Voy A mandar A llorar A cualquiera Que Diga Wey Ya No Se Que Comprar A Tengo Tengo Negocio Propio No Se Que Se 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 Trabaje Puede Ser Una Opción También Está La Opción De Poner Tu Dinero En Un Plan A Muchos Años Para Que Te Puedas Retirar Eso También Es Una Buena Idea No Mames Me Acabo De De Que Solo Juego Dos Long Juan A Lo Mojor Por Eso No Estas Saliendo El Negocio De Los Péritos Es De Los Dos Un Plan Frank Ya Checaste Tus Tarjetas De Crédito Tienen Tarjetas De Crédito Para Construir Crédito Para Construir Ese Futuro Juntos Mucho Que Hacer Compraste Tu Motor Punk Cuando Estaba Barato Viejo Que Explique Al Inicio Del Stream Yo Les Digo Compren Estas Cartas Porque Se Van A Ser Muy Caras Pero No Las Compro Yo Ya Nació Eclesia Sofía Nació A las 3 30 De La Mañana A las 3 30 Que Locura Mejor Será Mi Colección De Yuggies Espero Que No Nos toque Una De De Yuggie Como La De 94 Jugar De De Las Sombras Para Sobrevivir Cuando Este anciano Pues Ya Estaremos Dos Aquí Jugando Duelos De Las Sombras Para Intentar Subsistir Está Bien Frank Nos Hacemos Los Dos Streamers Y Este A las 6 Prendemos Stream Y Jugamos Duelos De Anime Hasta Las 10 Ese Será Nuestro Plan De Retiro Esas Cartas Son Desafía No Estoy Espita Loco Así Es Cierto Aparte Todo Mi Colección De Cartas Se Está Reduciendo Y La Cantidad De Cartas Que Sofía Vivenda Se Está Incrementando Yo Comprando Cartas Porque Me Lo Orden No Mi Sogra Quería Llamarle Cintia Pero Le Dije Que No Que Prefiere Eclesia A ver Yo Quiero Ver Tu Carpeta De La Que Brilla Pero No Sirve Me Intrigaste Con Esa Al Revés Son Cartas Que No Brillan Pero Sirven Mucho F F Sota Se Viene Slifer Si Cierto No Ya Que Nos Entenamos Que Regeki Es El Slifer Big Perdiendo A Regeki Jugador Hero I Sepa Viejo Todos Mis Decks Pierden Contra Regeki Drone Lock Bear Y Nibiru Si No Pierdo Con Uno De Esos Tres Decks No Me Siento Cómodo Me Me Da Me Da Me Da Ah Cabrón Que Es Eso Ok Suena Bien Enseño La de La Carpeta También Es Cierto Que La Mejor Carta De Un Duelista Es La Master Card Yo Si Tengo Un Compa Que Su Mejor Carta Es La Master Card Maldito Me Gana Con Todas Las Cartas Caras Me Trae Pan Y Verga Con Les Spill Little Night Estoy Reservando Una Buena Parada Con Slifer Recuérdalo Esa Lección De Palabras Me Y Ya Se Acabó El Pan Si Caray Me Trae Pan Y Verga Y Yo Me Puse A Dieta No Primera Vez Que Cambio Un Pañal Me Sentí Rero Pero Feliz Al Mismo Tiempo La Primera Vez Que Cambia Un Pañal Es Un Poco Extraño Pero También Piensa En Todo El Amor De En El De decir Que No Se Vaya A Rosar Pobrecito Tengo Como 80 Mil De Crédito En Mis Tarjetas Y Casi Todo Está Usado Por Mi Familia Pero Tienes Crédito Eso Está Muy Bueno Como Invocar Rayo Por Normal Summon Yo Cambio pañales De Mis Hermanos Hay Fotos Yo He Cambiado Pañales De Los Bebés A Los Que Orbito Por Alguna Razón Cierta Cantidad De Tiempo Aun Cuando Pueden No Ser Míos No Mames Que Eso Es Una Jugada No Que Bárbaro No 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 Sabes Que Hubiera Sido Interesante Para Este Evento Prohibir Baronesa Porque Es Es Alarmante La Cantidad De Jugadores Que Nada Más Van Por Baronesa Paz Supongo Que Va Traer Cricket Bull Baronesa Cousin Y El Si No Manches Osea Pero Es Por Ejemplo Si Todo Mundo Está Juego Sword Soul Va Pero Wey Cuantos Cuantos Pueden Llevar El Sword Soul Sin La Caronesa Ah Esa Si Estaría Interesante Ah Me Duele Fas Final Estuvo Fácil No Yo Casi Nunca Le Invoco Yo Le Invoco Para Poder Marcar El Juego Nunca Para Otra Cosa El Labrante Está Full En El Evento Ya Ves Que Casi No Usan El Extra Deck No Se Si Esté Completo Para El Evento Yo Creería Que Solamente Está Golpeado El Extra Deck Nada Más Enfasis En Yo Creería Big Big No Tienes Cartas De Waifus A La Venta Yo Te Las Compro Las Lo Posté En El Canal De Bazar Pero Nada Más Nada No Waffles Solo Cartas Feas Es Que Baronesa Es La Mejor Sword Soul Es Vaxia Baronesa No Es El Mejor Sword Soul Saludos Big Hola Deniz Desde ¿Dónde Nos Saludas? Desde El Taxi No Can Do Voy Por El Traidor O A Yurin Porque Waifus Y El Traidor Es Más Que Bueno De Lo Que Piensan Ya Lo Puso A Dormir Con Música De Pokémon ¿Cuál Es El Segundo Mejor Sword Soul El Segundo Mejor Sword Soul Es El Traidor El Tercero Es Este Chen Ying El Cuarto Es Long Yuan El Quinto Estalla El Sexto Es Moe Y En Séptimo Está La Caronesa Tan Cierto Hoy Como Cuando Fue Escroto Ahora Mismo Estoy Haciendo Malabas Con Ecuaciones Y Me Estoy Mareando Solo Hombre Si Las Ecuaciones Son De Lo Más Fácil Que Hay Primero Que Nada Tienes Ganitas De Que Te Regrese Tu Caronesa Tu Mano No Te Voy A Hacer Esperar Ahí Está En La Mano Excelente Ahora Como Yo De Cualquier Forma Juego Tenji Puro Y Duro Vamos A Por Adara Creo Que Dracover Circle Of The Tenji Me Convendría Mucho Aquí Creo Enfasis En Creo Creo Si ¿Cuál Es El mejor Dark Nation Fenrir O La Diable Waffle Un viejo Al Fenrir De De Saqué Una Foto Para Redes Sociales Justamente Con Esa Línea Aquí Tenemos Las Dos Mejores Cartas Aquí Tenemos La Mejor Carta Dark Magician Junto Con El Dark Magician No Cabrón Ya Te dije Que No Me Puso A No 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 Aprecio No Es No No el dragón a precio de oro, güey. Cómo me caen bien. Y a eso sería mejor decirles que si no les gusta regalar al dinero. Por cierto, la Kurikara será reimpresa en el Rarity, ¿no creen? Yo decido creer. Como dicen por allí, yo confío. King Crimson tendría que estar jugando el Red Dragon. Güey, no metieron al... Ah, ya me puse triste. Las 11.000 las haré con Kubikov. Ya las misiones de Synchro y Links las haré con alguna ensalada dividida. ¡Ah, excelente plan! Link, un amigo que ahorita no está jugando me dio esos Apple Dragon a vender. Ni en 100 baros se han ido. No, pues yo... Yo todavía un día me puse muy mala onda y sí le dije a un tipo, güey, te doy... ¿Cuánto le dije? Dije, te doy 200 pesos por tus 3 Apple Dragon. Y me dijo, no, güey, está muy barato. Así dije, bueno. Todo mundo morreu. No lo dije de mala onda, pero en serio, no creo que se te vendan. Y va a llegar la Megalata y van a valer 10 pesos. Pero si no lo quieres, ahora sí que no... No me ofendo. Era por si querías ayuda. No quiso. Bueno, creo que dejaré el Yugi por un tiempo. No te preocupes, Garidus. Nadie se retira del todo. Solo pasas a jugar un poco menos. Ahorita estaba viendo imágenes del OCG Artworks y están padres todo lo que incluye. No, la Diablo Star. No me encanta porque preferiría guardarlo en algo más, pero el robo adicional que le va a dar esa carta es un poco peligroso. Así que preferiría que no. Cuando tu oponente activa un efecto de monstruo, puedes tributar esta carta y le hago OK. Invoca de forma especial un monstruo rescue desde el deck. Monster Rescue es desde el deck. Ah, lo voy a tirar aquí. Qué remedio. Muy bien. Uno. Dos. Yo igual me retiraré unos meses. El staple y el deck principal se queda conmigo hasta mi retorno. No se preocupen, este formato caro no va a durar mucho. En abril va a haber un formato diferente. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Diablo Star, The Black Witch. OK. Esta carta es invocada de forma normal. Coloco una carta sin full spoils. A ver, pues, me late. No estoy muy seguro para qué, pero, hey, adelante. Mucho zorzo, pero ¿dónde está el mejor deck sincro? Los Dursartic. Yo con las que estoy haciendo eso de esperar con paciencia es con las rollbacks. Sabía que no rompería el juego como tanto se especuló y las compraré baratitas sin collector más adelante. O eso espero. Seguro que sí. A mí, lo que yo estoy esperando y que muy seguramente sucederá solo es cuestión de un poquito de paciencia. ¡Uy, cobrón! Menos malo hemos... ¡Ah, no! Pero ya activamos la... ¡No! ¡El traidor! ¡Alguien salva al traidor! Este... ¿Cómo se dice? ¡Ah! Ahorita aprovechando que todo es deck de fuego, está bueno para conseguir cartas de otros decks. Está muy bueno para conseguir cartas de otros decks. Tengo un amigo que se sabe lightrun al derecho y al revés. Dice que el soporte está chido y que incluso podría ser un tier 2. ¿Qué crees? ¡No! No lo va a hacer. ¿Y no otra carta? ¿O estoy...? ¿Qué te parece Dragon Ball Super Big? Si algún día se animan a sacar los arcos que vienen va a estar muy bueno. Son joyitas. Esperemos que sí. Me gustó mucho. Esa kurikara con ese brillo me puedes decir que pega tres veces flota de niega y te voy a creer. Por cierto, las kurikaras son excelentes este formato, ¿no? Todo lo que no... haga remoción por destrucción es excelente. Bueno, ya este es el último duelo ya para pasarnos a lo otro. Mi mensaje anterior de mi mensaje anterior lo de las cuarentonas, ¿Denis? Lo de la racha de 45. Ah, las once las haré con cúbico yo los cinco de los links los haré con ensaladas. Eso. Dile que Tilemen va a ser tier 2 y no los luminosos. O sea, es que el formato está... No sé. O sea, es que querer revivir Tilemen con Lighthorn y viceversa es un error. Lighthorn solito funciona bien. Y en realidad ya hay suficientes motores juntos para poder hacer funcionar Tilemen de forma decente. Dígase Hauru's, dígase Lighthorn, Tilemen puro y duro. No está mal, pero... La verdad es que siento que es nada más hacer más débil tus Tilemen por jugar Lighthorn. Cuando salga Lighthorn los Revolution se volverán a cotizar, ¿No? Yo, de todas las listas Lighthorn que revisé, solamente una utilizaba el Revolution sincron y no era ni siquiera así que dijeras ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué combazos! Tilemen me adapto todo al formato. Es que Tilemen es un deck parásito. Tenía un montón que no teníamos un deck así. El otro día vi que un Tilemen metió al Dragon Ruler de fuego y ni siquiera sé por qué, pero me pareció interesante. Yo tampoco sé, pero también lo vi porque empezaron a preguntar mucho por los blasters secretos. ¿Cómo ves Orzula en físico este formato con la Tech de Shifter? Es buena. También si puedes invocar a Chaofeng con atributo de fuego, lo trabas muy feo. Así que son buenas opciones. Muy bien. Déjenme ver cuánto avanzamos en las misiones. Ya están 16 duelos, faltan 4, falta hacer 10 sincros, pero ¿cómo voy a hacer sincro que si no puedo jugar? 10 sincros no es mucho. Muy bien. Vamos a guardar esto. Poner el seguimiento. ¿Se sabe algo del próximo producto Speed Dull? Además de las cartas que ya tenemos confirmadas, nada. ¿Qué harás ahora? Jugar contra todos. Un ratito, pero no va a ser con Plunder Patrol, va a ser con Hero porque voy a usar Hero en el regional, así que necesito jugar un poquito. ya saben. El problema de querer jugar hay que practicar. Con el Hero Cajero es correcto. Vamos a cambiar y mientras en lo que ustedes van haciendo y formando y haciendo yo voy poniéndole las micas al Plunder Patrol. Voy a dejar la catsup aguantame. sin reglas o sala de eventos sin reglas. Sí, ya voté. De hecho, sí voté por Maxi. ¿Por qué no haces B-Trooper o Gate Guardian? Gate Guardian sí podría usarlo, pero hoy no. Y B-Trooper no juego B-Trooper. Quería meterme, pero en lo que actualizo el juego y entre lo que se meten voy a salir hasta las 10 de la noche y yo no me voy a las 10, yo me voy a más tardar a las 10. Creo que se le cayó a Geronimo. Vamos a intentarlo otra vez. El mejor mono Cephra es el traidor. El mejor mono Cephra es el traidor. Con los reprints actuales el Deck Hero es más accesible. Sí, de hecho, ¿cuál fue el año en que salió Ghost from the Past y el Legendary? En 2022. En 2022 se hizo muy accesible. Muy, muy accesible a lo que costaba ay, güey, ¿cuándo fue? Cuando teníamos los Evil Hero que no tenían reimpresión. Ay, güey, estaba carísimo el Deck Hero, pero caro a lo estúpido, güey. Caro de tengo ganas de tirar mi dinero en un Deck caro que no voy a ganar. Así de caro. ¿Cómo es posible que la caja del Age of Warlord está costando 147 dólares en DCG Player? Porque está la posibilidad en que te salga la Wanted, está la posibilidad que te salga la Spill of Night. Hay muchas cartas buenas. ¿Honda Remote? No lo sé. Será, creo que seguramente para marzo, pero no les puedo decir fecha. ¿Qué efecto crees que tiene la carta Ansegir que revelaron pero no su efecto? Alguien dijo que sería buscar el campo, lo que me hace sentido, pero se me haría muy triste que estén teniendo tanto secretismo para un efecto tan simple. La verdad no lo sé y de hecho el siguiente análisis que iba a hacer iba a ser el de Ansegir, pero estoy seguro que si lo hago y alguien ve la carta nueva me va a decir Vic, ya sacaron una nueva carta que lo cambia todo, eres un estúpido. Sí, güey, porque los videos se actualizan solos. Entonces mejor me puse a hacer Melodius y Light Thorn y ya que salga la carta revelada de Ansegir hago la actualización de Ansegir. Parece ser que definitivamente voy a ir al YCS de la CDMX. Todos mis amigos manére y ya hablé con mi esposa y me dijo que sin pedos ahora mi trabajo es conseguir mi invitación al evento para que me den mis cosas de entrada a dropear y jugar side events. ¿Por qué no simplemente vienes y, o sea, el mate de entrada no me malinterpretes, es un plus, es un extra, pero yo voy a ir y no importa qué, yo nunca voy al main event, yo voy a lo demás. ¿Para cuándo más raciones? ¿Para cuándo más raciones? No lo sé. A ver, saquen la agenda para saber cuándo hacemos más raciones. 20, 20, 20, carísimo el Hero Liquid Soldier y Malicious Bane, sí, ahí. Ya sé por qué no puedo entrar al Discord, porque me hiciste cambiar el enlace, Garidus, y no sabías por qué, o más bien ya sabes por qué. A ver, hoy estamos Master Duel contra todos, mañana son repeticiones de Ido Pro con Lightrun y Melodius, el jueves es... ¡Uh, güey! El jueves ya es la tier list de las cartas en español, güey, les va a encantar ese stream, a mí me va a encantar. Tornado de formato eterno, 29, Gartic Phone, no lo sé, podríamos hacer unas narraciones la siguiente semana, unas narraciones improvisadas. Me banearon por una foto que subí, ah, vi comprando a rezar videos, ¿tienes alguno que tengas ganas de darle un rework? Que no sea de los de cartas de soporte. No sé qué pasó, no sabes cuánta gente me ha pedido que por favor actualice el video de este... ¿Cómo se dice? No sabes cuánta gente me ha pedido que actualice el video de Dream Mirror. Pero, o sea, en el app sudo una semana ha sido increíble la cantidad de personas que me han dicho Big, el video de Dream Mirror, Big, el video de Dream Mirror, Big, el video de Dream Mirror y yo, ¿y dónde salió tanta gente? No quiero quedarme con las cosas de entrada, Big, las quiero para venderlas y que se pague solito el viaje. Puedes hacer eso si ganas unos dos mats, te puedes poner a organizar con tus amigos para ganar muchos mats allá. Por lo de Lings más es muy seguro. ¿Salió soporte Dream Mirror en Doolings? O más bien, ¿ya salieron en Doolings por fin? ¿sí? Supongo. Big te acabo de mandar audios que podrías considerar añadir. Ahorita lo checo. Y que el video de Objetivos para la Super Puerta 2024 se liberará algún día. Mañana se libera. Me da mucha risa que luego me dicen pinche Big, te guardas los videos un chingo de tiempo y yo, perdónenme, pero ya sale mañana. Va a estar cabrón a organizarme para sacar mats de por si suena mafia las primeras tres horas de Side Events. Sí, pero no hablamos de eso. Pero Big, si me banearon por eso, chale, estoy triste, pero bueno, toca crear otra cuenta. El video de palabras y vergas de Yugi, ¿crees que ahora podrás hacerlo más corto, mejor explicado? Claro que sí, siempre puedo intentarlo, pero no prometo que se logre. Creo que por ahí ya fueron suficientes situaciones, vivimos en una mafia, Link, en Guadalajara, última vez vi a Link con un premio de 70 tickets en la segunda hora y yo así de what the fuck, bro. Ay, güey, en el championship de hace dos años yo vi gente que entraba con ocho slips llenos y decía ya aquí está el registro, me pueden regalar el mat y todos sí, aquí está. Ok, supongo. Qué bonitos los eventos. Qué bonito el inferno al Rage, qué bonito. Deja tú el inferno al Rage, qué bonito ya tener el inferno al Rage. No aconsejes eso, Vic, en el YC es donde VWisley hicieron mucha gente, pagaban las ocho entradas de un Winamath, uno solo se metía, eran ocho sobres, ocho tígues, el tapete por ochocientos, abusaron, los E-Bets acabaron a las tres de la tarde. No, o sea, yo no lo aconsejo, me refiero a que yo vi muchos de esos y me quedé así de... Güey, y si ya mejor venden los mats, o sea... O sea, ellos quieren el dinero, ellos quieren los mats, ¿para qué nos hacemos pendejos? O sea, yo digo que, o sea, que te organizes y que vayas con tus ocho compas a jugar, güey, a ir a lo que es el evento. Porque si eso de nada más llegas, pagas, es como a na. ¿Para qué, güey? Me gustaría tener ganas de jugar eventos y sonreír todo con quien ir y más, sobre todo una buena compañía con quien ir. Ir, la compañía sea el evento, yo te lo digo, pero fíjate que yo soy, para no variar, parte 62 en la que les cuento que soy súper afortunado, hasta en los eventos que he ido solo, siempre me encuentro a alguien que hace mucho tiempo que no veía o que hago buenas migas allí y acaba siendo un muy buen evento. ¿Qué piensas de las cajas de Barrel Sobregan que viene la semana que viene? ¿Vale la pena comprarlo solamente por colección? Si no estás interesado en cartas específicas, no vale la pena. ¿No usas el material para tener recovery al siguiente turno? Aquí está para poder utilizar al Denier. Ahorita no lo necesito usar, pero ahí está. Debería sacar la Dark Angel porque la Dark Angel no la voy a usar para mi lista. Lo que sí quisiera que vendieran fueron los peluches como el de Resco Rabbit. ¡Ah! Eso sí estaría muy chido. ¿Conviene más pagar 880 cada uno? 64 sobres, los 8 tickets, los 8 playmates, lo hicieron con el tapete de Astro Phoenix con el enfoque de ayuda. Ya sé, güey, yo quería ese tapete y me ganaron en la pinche final. ¿Y sabes cómo me ganaron? Me ganaron con Super Poli a mi campo cuando Branded estaba en su Prime. No importa, Cañon, leas esto. Bien jugado por mi oponente, pero qué pinche cora. ¿Y crees que saquen nuevos Velocirroids considerando que van a poner a dos a peones atroz? No, creo que fue para los Goblin Biker. Ni siquiera funcionó, fue muy chistoso. Como el de que te pateó hace años con el Dark Magician y la Villa. Tal cual, tal cual. Es un excelente punto para usted. Pero los eventos cuestan como doscientos cuarenta cada uno. No, cuestan menos, cuestan como doscientos ochenta. Yo igual me gané un duelo de ganar ese mal. No volvieron a darlo en otro evento. No, fue muy exclusivo al día de hoy y todavía es muy cotizado. Está muy bonito. Qué pinche corajón a ver el día. Phoenix, yo de la Battles of Legends capítulo 1 esperaba la reimpresión del Performapal o Dice Ingron. Esa, por ejemplo, fue una de esas cartas que por alguna razón dijeron Nah, no creo que alguien la quiera, wey. Nah, no, no, no lo pongas. Oye, pero es que es de ese set. Wey, ya me escuchaste, no lo pongas. El Yu-Gi-Oh! y sin cuesta cien pesos. Los que tienen sobres salen más caros. El Yu-Gi-Oh! Day cuesta cien pesos porque te dan el field center garantizado. Los otros cuestan más porque te dan sobres. Pero, bueno, es más caro pero no es tan caro. Lo vale, pues. Lo que yo les quise decir fue lo vale. No manches, le dejé, le dejé sin cementerio. Qué horror. Estoy armando los Goblins y qué raros están los Exists de Rango 3. ¿Por qué? Vic, ¿por qué está subiendo Virtual World? No sé, no he sabido nada. Croga, muchas gracias por seguir, señor. ¿Cómo está? Ahora Gohan. Nada más vamos a destruir dos, ¿no? Pero, hey, por los LOLs. ¡Vamos! Efecto para llevarnos a Orkust Harp Horror y al Linkurivo porque jaja. De hecho, en Master Duel hay muy pocas animaciones de monstruos péndulo. Eso demuestra cómo Konami los tiene en cuenta y los populares que son. Vic, te puedo mandar una carta por Discord para que la veas. Me causa mucha intriga saber por qué Konami no le saca el jugo más cartas con ese diseño. Claro que sí, señor. A ver, pues. Aparte, hacía tranza con los tickets diciendo a los jueces que no les habían dado aprovechando que estaban en chinga. ¡Ja, ja, ja! No, manches. ¿En serio? ¡Wey, qué buena onda! ¡Wey, por qué nunca he aprovechado mi situación de YugiTuber y he obligado a alguien a que me dé premios que no? La, la, la veintiúnica vez que participé en un YCS de Remote Duel me acuerdo que varios jueces se disculparon conmigo enérgicamente por una cosa así de una mamada de que, o sea, pasas cien veces en un torneo y nunca te vas a disculpar con ello pero por alguna razón específica iban y me decían Vic, disculpanos es que estamos muy atrasados estamos muy apurados estamos, estamos, estamos estamos y yo ¿Qué me dicen a mí? O sea, ¿por qué me dicen a mí? No es como que yo les voy a decir ah, les voy a ir a acusar con no sé, no lo sé, güey, no lo sé. Se lo platicé a Sofía esa vez y se quedó así de a lo mejor hay gente que se las ha hecho muy pesados los eventos y no quieren problemas contigo. Y dije tiene sentido para mí pero al mismo tiempo no tiene sentido para mí. Creo que está subiendo porque Virtual World hizo un top en un torneo. ¿Qué es la mafia? Les hubieras dedicado un acuso a los consumados y el único que haría eso sería no, ya te la mandé Watchala y si crees prudente en el stream. A ver pues. No sé por qué se disculpan pero tienen mucha razón los eventos tienen a todos en chinga el día principal se empieza a las 6 de la mañana y precisamente con esa consideración o sea hay una línea entre esto está muy mal organizado vale verga y hay otra línea en el nos están se están haciendo pendejos cosa que no entonces hay que saber cuándo quejarse y por qué quejarse y de nuevo y cuándo no. A mí por ejemplo el el este el continental en Guadalajara fue mi evento favorito güey la pasé súper bien los tiempos de espera estuvieron muy sanos o sea fue 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 un sueño güey fue un sueño ese ese evento todos los demás eventos grandes a los que he ido ha sido una pinche roña güey qué ganas de nunca volver qué manera de inflarse la fusión de Neos pues ahora sí que de eso se trata creo que Jerónimo no está vamos a avanzar Víctor amable recordatorio de que no tiene por qué disculparse el juez promedio sí 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 o sea me hizo mucha gracia no le dije nada nada más me quedé así ¿por qué se disculpará tanto? para mí fue un sueño porque me tomé una foto contigo y salí en tu video del YCS todos los que se acercaron qué bonito mándame otra vez la foto link vamos a recordar buenos tiempos sirve que de una vez veo la foto que mandaste lo de ah el art of the cards no sé por qué no explotan eso pero la verdad es que sí sería algo muy padre les hubieras dicho a los jueces si me dan un playmat de juez no me enojo es que los playmats de juez están muy chiqui muy chiquita el guay sí es 3 contra 3 del fin de semana lista nueva de caja 9 de full tier la vez con más de 1200 cabrones más los de side ese güey ese estuvo bien pinche loco yo quiero toparme algún día con usted señor Vic lo haremos no te preocupes yo voy a todos los eventos que puedo no a todos porque no vamos quién puede ir a todos los eventos pero a los que puede ya volví hola Vic hola T-Rex algún día nos veremos cara a cara Vic ¿de dónde eres Sigma? recuérdame de Veracruz ¿por qué creo que eres de Veracruz? ah buenos tiempos H-Blossom H-Blossom si jode de Durango si nos veremos estoy seguro que si yo soy el güey de los videos de 3 horas de mis 5 sobres ándale todo todo déspota aparte ni siquiera por favor güey de mi la gente pedía juez por las cosas más pendejas eso también es un problema que luego dicen pues verdad que si se puede no me hablaste para esto no me hablaste para esto evidentemente no lo pueden decir pero así es como no me hablaste para esto ya se despertó la niña hoy no duermo otra vez ánimo Garibus solamente te quedan 50 años de hacer eso tú puedes el mejor campo hero este no es el mejor campo hero es de los mejores campos hero recuerden que no le tienen que no le tengan miedo a pedirle una foto a él le gusta mucho sí sí es cierto eso es un excelente recordatorio maxi en esta economía mi mensaje ante ante anterior el grande volviendo a lo que dije de guardian te es un gacha nada que ver con genshin de hecho es muy generoso con los jugadores free to play regalan muchas gemas y tiradas gratis para el gacha y es muy fácil que te salgan los personajes que quieres o sea que te enganchas porque es muy bueno foto con yoyo pose viejo nada más que te tienes que aguantar que mi yoyo poses favoritas son de la parte 4 así que nada que involucre romperme la espalda como las poses de la parte 5 o 6 en adelante mi comentario anterior lo siento te ves que puse que tiró ah no robó perdón donde está ah que crees que dijo seguro le pegan en la bala y la próxima más futuro le van a pegar a snake eyes ash a kirin de los fire king y la princesa prometea a uno ya sé que la princesa prometea a uno es una mamada pero es necesario háganle caso a ese sujeto a mi me dio un chingo de nervio pedirle la foto y cuando me dijo me la mandas por insta por favor dije diablos que buen sujeto soy un buen tipo creo ahora las micas sí pero sí pero no o sea sí porque sí se lleva solamente a uno pero no porque el tener acceso a la princesa prometea en todo momento te obliga a llevar dos copias lo que es mucho mejor además también por seguridad está mucho mejor llevar dos sunrise está gastando mucho recurso ya con eso ya con eso pero gastó mucho recurso tú tienes tu OnlyFans y por qué no me lo pasas viejo el OnlyFans se desbloquea en el tier Masked Hero del canal y ya de ahí ya de hecho en mi Instagram personal he estado subiendo fotos diarias pero antes de esas me tomo fotos yo desnudo y se van para el OnlyFans la verdad es que ha estado muy bien creo que mi piel ha estado bastante bien me ha estado hidratando mucho así que ha estado súper súper bien también la historia es muy buena literalmente tiene mucho sentido ver un caballero medieval peleando contra un helicóptero a poche eso en definitiva no creo que sea cierto pero pero sería gracioso sí pero llevar dos significa gastarse unos 70 dólares más aunque bueno con lo caro del deco unos 70 no es nada es lo que te iba a decir güey la princesa promete de lo más barato que tiene esa madre o sea no 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 nos vamos a poner personales aquí pero pero no manches ¿cuántos millones en este mes en el OnlyFans? poquito la verdad como no he subido mucha foto pues pues poquito cuando suba mucha pues muchito dispositivo de captura de video Razer fotopata mejor que la fotopata no literal pasos en el juego incluso aparecen los Power Rangers y una copia del Team Rocket ¿crees que para la siguiente lista le peguen a Prosperity? creo que Prosperity sí podría ser una carta que aguante un poco más para nosotros un pajarito me contó Vic que tiene una tercera pierna será cierto ojalá hola Vic hola Jeric ¿cómo andas? no hombre ese Cyber sí le sabe güey está conveando a pesar de cuántos recursos se acabó consumiendo por el Dark Claw Reven hola muy buenas hola Reven Phoenix ¿alguna vez te ha pasado que durante un juego casual entiende a tu oponente no te crea cómo resuelve una carta y llame a un juez que de casualidad está ahí y diga que no resuelve como dices y al rato te encuentras otro juez el principal de la tienda y te diga que tú tienes la razón sí varias veces pues cuando el juez dice tal cosa pues es como ok yo le creo si luego resulta que no fue así pues ya ni modo todo el mundo se equivoca todo el mundo nos pasa siempre y cuando no haya de mi parte alguna duda que es como de ah güey le diste el juego a tu campa no mames todo bien todo legal cuando sí tengo mis dudas razonables de decir qué raro que ese güey justo pasó y te dio la razón sospechosismo pero no creo güey ¿sabes por qué no creo? porque no creo qué tan válido es decir Master Duel me deja hacerlo ha ganado mucha relevancia porque como Master Duel es la plataforma oficial pues tiene mucho más que ver pero no lo es no lo es del todo no es tan sencillo y si mágicamente los ves comiendo juntos a la salida ah pues porque la gente se conoce todo el tiempo güey justamente me andaba platicando antes de empezar stream me andaba contando Sophie como unos amigos se hicieron pareja y es como de pues así fue ¿qué buscas en tus cartas Vic? estoy intentando sacar todas las piezas de mi no man todas las piezas de mi motor adventurer ¿crees que le peguen al Branded o al Obistel en TCG? cuando volvamos a un formato de luz y oscuridad se van a acordar que Magnum Hot es un problema y lo van a prohibir lo demás está bien qué mala parte con esto bueno Vic ves mal el chapulinear sí güey ¿sabes qué población hay en México? ¿sabes qué población hay mundial? ¿y quieres ir específicamente por esa persona? no man ¿cuál fue tu mazo más caro y competitivo que tuviste? más caro demasiados no quiero hablar de ello han sido muy malas experiencias con los decks caros el más competitivo que tuve fue el Gouki estúpido si está lo correcto Bob güey está atrapado un rayito faramesir creo que no voy a solo que yo no fui el que chapulineó fue mi pareja o sea tu pareja tu pareja te buscó a ti o cómo estuvo eso el Diablo Star es actualmente el mazo más caro ya había otros ah es el más caro pero es que no es un no es como tal el más caro es este es un motor mi deck más competitivo el Fenrir viejo colocó colocó polimerización déjame pensar cómo es esto de juego agarro poco paso a main 2 agarro busco tiro saco izquierda derecha left right izquierda derecha left right creo que creo creo que esta es la decisión correcta ok main 2 ahora perfecto para tocar nada aquí aquí ¿cuántas veces has perdido tu inversión en Cartoon Vick? una cantidad absurda de veces verdaderamente absurda ¿eh? ¿qué es eso de chapulinear? yo tengo entendido que es que le bajes la novia o la pareja a alguien ay baboso si lo pude haber hecho al revés bueno el deck más competitivo fue lo de Smagation durante el inicio de la época link ah buen tiempo muy buen tiempo para jugar ay no quería tirar ese quería tirar el otro cuando estuvo en su prime andaba por los 6.000 y 7.000 todo el extra deck mire que más competitivas es la despedida night cuántos cuántos así buen tiempo $10 $10 $11 $10 $3 $10 $150 $11 Como existe Hero Leaps Me voy a quedar aquí Pero la verdad es que me gustaría mucho Intercambiar esto por el ¿Qué tiene en cementerio? No tiene nada No, no si Me hubiera gustado Dejar ahí el DPI Pero no me servía Tener el DPI porque si alguna de esas Sé que tiene polimerización boca abajo Pero si alguna de esas es un Stratos, Hero Leaps Cartas afines, no me va a servir de nada En cambio así lo ahogamos por completo No, es justamente lo que estoy explicando Si sacas a Raúl está Bien en el respecto de que es una Carta muy útil, pero Puede generar combo libremente En cambio con el plasma está ahogado ¿Ves? Y de hecho ya sabemos todo lo que tiene en campo Tiene la polimerización Una carta en mano Hasta donde yo recuerdo Spirit of Yuel o Spirit of Neos No es una carta que se use No mames que si tiene Spirit of Neos Pick to 3 Top 3 de Pokémones favoritos Primeep Slowpoke Lugia Hobo Todos los de Yoto me gustaron mucho Typlosion Typlosion es mi Pokémon favorito Slifer que le caiga un Rageki Si hubiera activado el efecto de Neos Pero nada Que hacerle Estuvo bueno Si de hecho Creí que no habías activado el efecto de Neos Por alguna razón Creo que no hubiera hecho mucha diferencia Porque tuvieras quedado con un cuerpo adicional Y no se cual fue tu robo Probablemente si puede haber hecho alguna diferencia Especialmente si era algo en las líneas De un monstruo Para poder generar la polimerización Con Miracle Fusion No hubiera hecho tanta diferencia Creo, creo, creo Probablemente ahí se hubiera hecho La jugada de Raúl Pero vamos Pues los dos jugamos el deck Así que entendemos Por qué se dieron las situaciones Además buena forma de esa falta El Dark Law Buen gasto de recursos Bien conllevado Si me atacó de pasar Mi personaje favorito Mi waifu favorita Respectivamente De Guardian of Tales Y de paso Una waifu Que es argentina Uf, viejo Qué bárbaras las argentinas Puedes descartar una carta Blue Eyes O una carta que lo mencione Selecciona un monstruo en tu cementerio Y invoca la forma social Tiene sentido para mí Robé rota Y con plasma en campo Era complicado Muy complicado Posiblemente poniendo Un monstruo en defensa Que fuera Shadow Mist Rezar que yo no tuviera combo Pero sí tenía combo Porque tenía más Change y Shadow Mist Que no es la forma Más eficiente Pero se puede hacer combo Si es que plasma y DP O sea En la mirror de Hero Es una estupidez Condiciona demasiado Me voy Eclesia la tengo en brazo Y mientras veo tu directo Ay no Gardius Pon atenciónle A la cosa importante Legendario de Pokémon favorito Debe ser entre Lugia y Ho-Oh Te digo Yoto Yoto fue mi generación favorita ¿Viste el tercer arte de derrota? Sí O sea Mira Yo sé que Sky Striker Es el favorito Pero también es como Oigan pero no mames O sea ya Digan cuántas cartas Vamos a tener Y ya para dejarlo en paz Dark Rides Dark Rides Amor Dark Rides Vida Es que como no me tocaron Esos Pues no les tengo apego Otras cartas Otras cartas que controlas No pueden ser destruidas Si una de las cartas En campo son destruidas Suceden cosas malas Al final de Damage Step Suceden cosas malas Muy bien Ho-Oh legalmente Es de la primera generación El primer legendario ¿No? El que le salió a Lash Todo loco Interesante sucesión De efectos Vamos a ver Igual que al Reiki Si al Reiki Si O sea No sé weis Creo que al Reiki Simple y llanamente Está feo Pues creí que iba a ser Combo tranquilo Pero como tiró el Maxi Vamos a tener que hacer El combo Unfermo Naco Estúpido Si es que podemos Claro Si es que entre el Maxi No le salen Todas las Hand Traps De hecho Hablando de Maxi Tiro Maxi Así que Yo subo Me ven Rayquaza Nada le gana Fíjate que El diseño de Rayquaza ¿Cómo se llaman Esos tres monos? Rayquaza Kyogre Y Groudon Tienen un nombre Específico ¿No? Me gustan Pero no son mis favoritos Ni de lejos Un rollo del Summon School Para el Reiki Hubiera estado más Fíjate que Si el Summon School Hubiera estado tirando Tendría más sentido Porque ese es incluso Su golpe en el anime ¿No? Maxi La mejor carta Blue Eyes Uy wey Si Cash tira a Fenrir Es la mejor carta Dark Magician Si el Dark of Future Es la mejor carta Pingüino ¿Cuántos ¿Cuántos decks Es Maxi La mejor carta De su deck? Uf Call of the Grave Duele Como una patada En la cara Que barra No es lo peor Pero vaya que duele Modifica mucho Las líneas de combo A mi me gusta mucho El Fuecoco Es divertido Y sabe cantar En el podcast Que escucho De videojuegos Hagan de cuenta Que cada como mes Sacan una sección Que se llama Pokelore En el que Hablan de Este Pues de las entradas Del Pokedex De cada uno De los Pokemons Se van por generaciones Y apenas hablaron De Fuecoco Y tiene una de las entradas Más estúpidas Pero que más me gustaron O sea El Fuecoco Es literalmente Un estúpido Es un idiota Pero es nuestro idiota No me cae bien El Fuecoco Generator sacando El doble Phantom Fortress Ah Eso es muy rico Güey De entre las cosas ricas Hacer eso es muy rico Voy a apostarle Por cierto Vic La razón por la que He estado algo persistente Con lo de mostrarte Mi deck nuevo Es porque me gustan Sugerencias para sobrevivir Con la lista Con el tiempo Si quieres que vea Tu deck Lo veo Realmente no lo había hecho No de mala onda Sino para que fuera sorpresa Para cuando llegue El momento de jugar Pero de nuevo Si tu prefieres Mejor las palabras Y las sugerencias Lo hago No hay ningún problema Podría ser estúpido Un idiota Pero ya lo viste Es gordito y bonito Deja tu que sea bonito Y gordito Es rojo Valiendo verga Todo lo demás Es rojo Estoy tan en sincronía Con el deck Que voy a robar La favorite contact En 3 2 1 Ah Quedé Como un estúpido De modo Otras cartas Que controlamos No pueden ser destruidas Si no hay varias cartas En campo Son destruidas Por efectos de cartas Invoca de forma especial Esta carta Al inicio El damage step Suceden cosas malas Suena bien Tu color favorito Es el rojo Yes Yes En inglés Oh si No coque Oh dios Vivo por ese gato O ese gato vive por mi Prefiero las sugerencias Honestamente Entenderás el por qué Estoy seguro que lo haré Un segundito Pensando Ah si Ok Ese gato fake Fue generado por Yo prefiero creer Prefiero ser un ignorante A perder la ilusión Además está bien bonito El gatito de la cagué No pueden decir que no No me van a convencer De lo contrario Y que a ti te gustan Los decks que dejan Su campo Monstruos ajenos A su arquetipo Como varones A VH etc Te gusta más que su campo Final sea de arquetipo Me gusta mucho Que sea arquetípico Con una carta De soporte Una La que tú quieras Puede ser Spill it night Puede ser Apolosa Puede ser Mascherena Puede ser Lo que a ti te guste Pero solamente Una carta Porque Si nada más Vas a utilizar Lo más genérico Es como ahorita La situación que tenemos Con el Snake Eyes O sea Si nada más Quieres sacar Monos Link genéricos Busca el motor Más potente Snake Eyes Pero 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 No sé O sea Ese soy yo Entiendo Entiendo esta idea De que Se juega para ganar Nadie juega Nada más Para perder No te gustan las ensaladas No es eso Cuando son Cuando el objetivo Es tener la ensalada Lo mejor de O combinar X o Y Es muy buena Lo apruebo Y de hecho Lo apoyo Pero cuando Se están haciendo cuentos Chinos De que su estrategia Pseudocompetitiva Es buena Cuando en realidad Está siendo cargado Por algo Completamente Artificial Y que no tiene Nada que ver Es cuando Tengo problemas Sobre todo No porque alguien Diga Es que este es Mi D competitivo Sino porque La gente que no le sabe Se come el cuento De que es una estrategia Viable Va Lo compra carísimo Y luego suceden Movimientos en la lista Que como evidentemente No saben Cómo se maneja la lista Y le van a pegar A las cartas Que compraron Se acaba Se acaba desvirtuando Todo Eso es algo Que si me molesta Mucho 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 Porque nada más Por querer este Por querer vender rápido Por querer decir Si wey Tu juegale No le explican Al otro Mira wey Existen estos riesgos Puede que le peguen Puede que no le peguen Pero es mucho más probable Que si se vaya la roña Entonces tu sabrás Pero pues la gran mayoría Es nada más así como Ja 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 Si wey Comprame Eso Eso me Eso me molesta mucho Es por ejemplo Con todos los videos De análisis Como mira wey Yo honestamente Yo no jugaría esto Pero si si lo quieres jugar Se juega así 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 Te recomiendo esto Estoy listo Pero nunca Nunca le diría Wey Plane Sortman Tier 0 No hombre wey Fui a mis locales Y gané todos mis juegos Se están tardando Y yo las vendo wey Yo no sé Yo Yo nada más les dejo Ahí el dato wey Yo los vendo Yo me compraría a mi Porque Y me mandaron mensaje a pen No sé wey No sé No sé No sé Eso me molesta mucho Me molesta mucho O sea O sea En cambio Procuro Y soy muy Muy adepto A decir Mira wey Funciona por estas cartas Realmente estás comprando cartas caras Para hacer cartas más débiles Mejores Si aún con eso estás contento Con tu decisión Y tu compra Señor Es su dinero Lo ganó Lo está gastando Y le está usando como a usted le guste Pero que no le vayan a vender Este Humo a las personas Sobre todo porque A mí Lo que más veo Que provoca Que alguien deje el juego Es haber gastado tanto Y que al A los días A las semanas Le peguen a su deck Y fuerte Y se quedan así de Wey Pero pues yo Que culpa tengo Yo nada más lo compré Porque bla 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 Es como Pues supongo que no Les dijeron ¿Quién les va a decir? Por Dios Mucho discurso en tus factores En mis que Si un monstruo Si es utilizado Si está bien Chupa tres Tres pingos lavandis Yo solo quiero que le suban La rareza A George de plunder Y a bala de generator Seguramente lo veremos Ah cabrón ¿Por qué está haciendo esto? No creo que se está matando Sí Tiempo de ver Varon en lista Zombies Y no tener Varon en ello Finalmente se acabó Ese tiempo Eso por ejemplo Cuando llegan Los tiempos de reimpresiones Es muy rico Muy muy rico Ah Fue por la diferencia De puntos de vida Que loco Tengo miedo No ya no tengo miedo Y Lo malo es que Si no tengo un starter No puedo jugar Eso se parece a un starter Pero no es un starter Yo sin la Sin la Barone de flavor ¿Por qué no puedo Digivolucionar? Según yo el Pegaso Es más problemático Porque es el negador Lo demás Puedo Arreglar Yo tengo que aprovechar Y comprarme un Zeus Ahorita que está más baratito Acuérdate que puede ser Que lo reimpriman En la Rarity Collection Nomás te lo dejo Como tip Aunque si llega La Rarity Y no lo reimprimen Puf Se va a explotar De precio Pero yo Yo cumplo con decirles Lo que creo que va a suceder Como comenté En un video Del tío Ready for Dull Que este Que estaba especulando Sobre el Battles of Legends Y les dije Acuérdense que a lo mejor Reimprimen el White Aura Whale Y a los 10 minutos Salió el spoiler De Konami Y salió el White Aura Whale Y yo les dije Les dije El mazo Crystal Beast Que te quieres armar ¿Cuál es el campo final? Fíjate que no lo sé Frodo Tengo las cartas Por el Structure Deck Me quedé con muchas ganas De armarlo Porque un buen amigo Lo juega Te estoy viendo Frank Y tengo muchas ganas De usarlo Entonces Ya conseguí Las Golden Rule Ya me conseguí Mi Enic Master Pack Beat Así que nada más Necesito empezar A utilizarlo En cuanto pasa al regional Que es después De este fin de semana Voy a diversificar Mucho más Lo que juego Va a estar Va a estar entretenido Ah cabrón Leí mal No es cierto Lo tenía todo pensado Lo hice para poderme Mi monstruo No vi cuánto ataque tenía No vi cuánta defensa tenía Pero bueno En realidad Hasta nos va a salir provechoso Si yo también me hubiera rendido La verdad No estaba solo siendo un idiota Es jugar a lo seguro Que fue lo mismo que hice En el anterior duelo En vez de ir por el DPI Que sería como saltarse pasos A la segura Controlar Coser No, no van a reimprimir Al Rarity Ya existe Season 25 Yo lo sé Yo lo sé Pero O sea La única certeza Que tenemos Es que no van a repetir Cartas del primer Rarity Todo lo demás Está en el aire Estoy triste Llegó la hora De jubilar Mi Borro del Sword Dragon Un monstruo Que me acompañó Durante mucho tiempo Siempre pasa Sigma Pero no te preocupes Cuando alguien Tenga alguna duda Sobre algún monstruo potente Donde el Borro del Sword Dragon Puede entrar Como ese factor Que puede desequilibrar Le vas a poder Estar recomendando Y mostrando a alguien La potencia del Borro del Sword Dragon Además Sea por Por tus posibilidades económicas Que tuviste al Borro del Sword Dragon Lo sabes usar Mejor que mucha gente Yo te lo puedo decir Personalmente Yo no sé usar El Borro del Sword Dragon Como en el momento En el que fue usado Estaba muy caro Y no lo pude comprar Lo obtuve hasta que lo reimprimieron Para el punto En el que lo reimprimen Ya existe Access Code Joker Y un montón de cartas más Entonces Yo no lo sé usar Así que El poder tener Ese dominio O uso de una carta Antes de tiempo O que incluso Te vieras obligado Por ello De nuevo Por tu presupuesto Por las cartas Que tienes Que puedes usar Por lo que a ti te guste Le vas a sacar Mucho más provecho Que cualquiera Que si lo tiene Ejemplo Así que Así es esto De lo juego Oye Es cierto Que detrás Del Darklo gigante Está Maxi Y atrás La Ash De arte alternativo Y le chupo Las patas Cada que puedo No me hubiera gustado Que lo supieran Pero pues Mejor que lo sepan Ustedes aquí A que se enteren Por no lo sé Donde Ah en un video Del Kuka Team Oigan vieron El último video Del Kuka Team Yo no lo vi Porque quería verlo Acá en stream Con todos Esto no está Del todo mal Porque de cualquier forma Pusimos al Increase en cementerio Evidentemente No está bien Porque estamos Muy limitados De interacciones Pero no está Del todo mal Dicho de otra forma Dentro de lo perdido Lo he encontrado Por lo pronto Lo saqué Y lo dejaré En mi lata Y metí al Psychicent Punisher ¿Le sirve más El Psychicent Punisher? Que loco Si hay que verlo En stream ¿Les parece Si lo vemos En un ratito? ¿Viste la nueva Fusión de Yubel? La vi Pero no sé Qué hace Nada más Hice corajes Porque dije Ya saqué el video ¿Por qué siempre Me hacen eso? Yo intento Ayudar a la gente ¿Por qué Me arruinan Mis videos? ¿Por qué Me los desactualizan Tan rápido? Psychicent Punisher Porque ahora Juego el motor Destrudo Para prácticamente Partirme por la mitad Para hacer el Psychic Que se vuelve De 7500 Ah Ok Ok Tiene mucho sentido Para mí Me gusta la lógica A ver Tenemos Blue Esta carta Es invocada Por Link Suceden cosas malas 2 Plus A eso A eso Súmale Vampire For Blaine Y el Psychic Pega más duro Que Cachataya Transformer Eso es cierto Pasan chisme A la nueva Novia Tóxica De Jaden O hacer un torneo De Boss Monsters Puedes Para eso Está la Para eso Está la opción Tenemos Golden Hair Ahí sí Vamos a tirarle No queremos Que En pocas palabras La nueva Fusión De Jubele Si activas Algo No me acuerdo Si hizo El efecto De monstruo Se cambia A destruye Un Jubele De mano Campo O deck A la bestia En serio Ok Suena útil Oh Creo que nada más Tengo 2 Golden Hair Esto va a ser Problemático Déjenme verificar Oh no Solo tengo 2 Golden Hair Bueno Me falta un Golden Hair Déjenlo a punto Donde estoy yo mismo Aquí está Un Golden Hair Evidentemente En ultra Con el Dark World Que convierte En efecto De descarte Todos esos efectos Que te cambian Efecto Por otro efecto Me gustan mucho Alguien necesita Acañada Su código De amistad A MasterDoll Pregunta Tanjiro Recuerden que está La campaña De MasterDoll Para que les regalen El deck De este Tesor Sol Delirio Buenos Vic Forrancando a seguidores Como de costumbre Usualmente es al revés Pero pues si Ahora si que El bottom line De eso es que Si estamos jugando Claro que si Comandas No les hagan caso Esos efectos No están confirmados Al 100% Hay que esperar A que se consigan Las cartas En mejor calidad Si 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 porque Un mal efecto Puede empezar A generar buyouts Por parte de la comunidad Cuando Cuando empezamos Con leer a Link Este Decían que Había una magia Que te bloqueaba Dos zonas de monstruo Y decían que esa madre Te iba a poder bloquear Las zonas de monstruo Extra Uy wey Como Como se encareció Esa madre Que locura Evi Que tal una magia De campo Que haga que Todos los efectos If se vuelvan When Gusto Y yang sing Serían mucho Más potente Mucho más A la verga Me va a atacar Ese güey Está bien loco Aprovechando A los bailings A la mierda Tengo dinero Estoy muy enojado Que black eyes Solamente existen Rareza común Que clase de Super extender Es este Y solamente existen Común Chale Solo tengo White bird Me faltan Un montón De cartas Ay Que mal robo Creo que No puedo hacer Absolutamente Nada Por cierto Victor Recuerdo que Ahí está mi lista Si quieres Antes de verla Puedes intentar Adivinar Que me armé Por las pocas Cosas Por las pocas Pistas Que te di Por las pocas Pistas Que me diste Creo Creí Que te ibas A armar Un deck Cybers Oh Grinder 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 Y golem Regresa los materiales Esta carta No puede ser Utilizada Material de fusión Esta carta No puede ser Destruida por batalla Cualquier daño Se vuelve Cero Cuando tu oponente Puro y duro Puro y duro Si es cierto 3 2 El extra deck De rangos 8 Monos Para destruir Ok Suena bien Ok Ya vi la lista De que quieres Sugerencia ¿Por qué no les gusta El arte alternativo De reggae Si está bien bonito Con mi amado Slipher A mi también Me gusta mucho Slipher Pero de todas Las artes Que hemos visto La verdad Creo que este Si dejó mucho Que desear O sea Hay 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 nuevos Artes Que creo Que están Muy chidos Creo que Hacen un gran Trabajo Este en definitiva Es como Dick llegué tarde Pero no olvides Que te quiero Mucho Y yo a ti Senju ¿Qué tal Te está yendo Con la universidad Tutupom Me faltan Dos Whitebeard Que eso Si me preocupa Mucho Porque Whitebeard Es el alma Del deck A lo mejor En el regional Sale Viendo que El golpe Más probable De la lista Sea Kirin A1 Me gustaría Una forma De aguantar El golpe Teniendo en cuenta Que lo juego Puro Acuérdate Que vamos A recibir Soporte Fire King El problema De esto Es que Muy seguramente Va a salir La carta En rareza Ultra Porque es Buscadora De magias Y trampas Y es Waffle Entonces Yo diría Que salen Ultra Si no salen Ultra Salen Super Y si salen Super Ya la hiciste Viejo Son ultra De Ghost From the Past En 50 pesos Los agarra Si No, no creo Que estén caros No creo Que estén Oh, creo Que ya me morí Si Porque aparte Todo lo hizo Con el Object Jammer Adiós Chavito Te mira mejor Con el Access Code Tranquilo Yo también Ya tendré Mi Access Code No pronto Pero ya lo tendré Y me faltan Dos campos Uff Dos campos Tengo una de estas Magias Las trampas No las he usado Pues si me faltan Varias cosas Access Code La mejor carta Salaman Great Oye Considerando que Salaman Great Pudo sobrevivir Gracias a Access Code A la era Después de que Le metieran Sus chingadasos Creo que nadie Le puede reclamar Nada al Access Code Toker Además Todos hemos utilizado Al Access Code Toker Todos nos hemos equivocado Al utilizar Access Code Toker Shadden Spiller El arte alternativo De reggae Es un recordatorio De que Jaden No le gana Yugi al final De GX De hecho A mi me hizo Más sentido eso O sea Fue como un Ah que bonito El arte No 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 Esto significa Que perdió Por lo pronto Tengo completa Mi santa trinidad De Dex Dinos Zombie Dino De Fire King De Fire King Puros Structure Dex Paname Estaría orgulloso De ti Sigma Ah yo también Me hace falta Access Code De perdido Uno Ultra De Darity Ya que salga Creo que se fue Se fue Y se marchó El Slifer Modo Ay que bonito El Neos Que bonito El Neos Eres Ni inmune A destrucción No porque Uy Mano Me faltan Dos Campos Ultras Dos Shipyard Ok Que más me falta Las trampas Las tengo aquí Y unas cositas más Pero estas Las voy a dejar De lado Ya puso un emblema ¿Verdad? Willy Como dijeron En la peli corta No es spoiler Si es obvio Uy Que buena frase Mario Hugo También estoy Utilizando Cash Tira ¿Verdad? Yo no que he usado Access Code Tocar No he conseguido Uno Yo tampoco Pero ya cuento Los días Para poderlo utilizar Me emociona Mucho la posibilidad ¿Intentarías Conseguir el Extra En Realiza Secreta? Si me gustaría Mucho Pero lo haría Con el paso Del tiempo Por ejemplo Tengo un Lease No Espera Tengo un Ehhh Me encantaría ver eso Estaría muy interesante A ver Vamos a cambiarnos De mesa Vamos a volver A ver si con eso Ehhh Ah pues aquí Esta ley secreta Mira Este ley secreto Me salió en mi caja Y dije Puta merda Y quien diría Que años después Iba a utilizar El deck Si quieren Una lección De ello Canjeaste Dos veces 8k ¿Cómo es eso? Ah Para los monstruos Para los monstruos Jefes ¿Cómo fue eso De canjear 8k A ver Déjame ver Si yo te puedo Ayudar con eso Ah Es que si O sea Lo pusiste Dos veces Gasto captado En cámara Diciendo que lo cagó Si Pues lo que puedo hacer Es darte Es que no hay forma De regresarte puntos Así que lo que te puedo decir Es que te Te apunto Un torneo Para otro punto Que lo quieras hacer Sin este Sin límite Sin límite Para que Para que valga la pena Supongo Lo siento Por si ibas a apostar En algún punto pronto Pero pues es lo que Es lo que hay Ahora ¿Cuáles son los monstruos Que pudo? Puso Psychic and Punisher Grandominium Gab También te estamos esperando Si no para pasarme Con el siguiente Calamities Abramax Dragun Colossus Abomination Estos son Siete monstruos Te hace falta Un monstruo Para poder Añadirlo Supongo que sería Access Code Cuando carpetes Puedes encontrar Las cosas secretas Plunder bien baratas Yo agarré un lease En 30 pesos Siendo que cuesta Como 150 Si Y lo bueno es que Como no tengo prisa Para utilizar El Plunder Patrol Más que para los Remote Duel Entonces no va a haber Plunder Patrol Hasta que lo complete Está bien Eso me da tiempo De jugar otras cosas No Más bien O sea Más Más bien Tengo que subirlo De rareza Pero mientras Lo utilizo Así como lo tengo Eso es lo correcto Es que me aparecía Mostrar Y pensé Que era solo Mostrar Lo que ya había Canjado Me imagino Yo también Luego tengo Muchos problemas Con Twitch Entonces pues Te digo Te lo dejo Válido Para otro punto Ojalá quieras Hacer otro torneo En el futuro No te pongo Pecha Ni prisa Para que valga la pena Y también Te hace falta Un monstruo Monstruo jefe Porque pusiste Punisher Rongominiat Calamities Abramax Dragon Colossus Y Abomination Hace falta uno Para tener los ocho Si no el que yo elija Lo paso a la siguiente ronda Y ya Acortamos el tiempo El Brand Secret En troll lo marcan Como en 10 dólares Pero luego te venden 1,2 Y es como medio XD Siempre pasa eso Siempre Siempre pasa eso 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 tiene mucho que ver Con carpetear O sea Ir a buscar cartas Con otras personas E ir a comprarlos En local En local Tienes la certeza De que lo vas a Lo vas a encontrar Pero va a ser más caro En cambio Si lo compras Con calmita Entonces va a ser más barato Acepto tu sugerencia Del access code ¿Crees que en algún momento Pueda volver Drayden Si Ya tendría que volver A como tenemos El estado de juego Ahora Drayden Se siente como una carta Que ya debería de haber vuelto Drayden Es una carta Que ya tuvo que haber vuelto Este Recuerden que muchas cartas Están en la lista No porque estén muy rotas Sino porque Chocan con la agenda Entonces Por ejemplo Prankids Este es un deck Que ahorita Técnicamente No podría estar Porque hace lo mismo Que otro deck Que es Kilos de Huntraps Hacer todo el combo Con una carta Para cuando pasemos Ese punto del juego Muy seguramente Ya lo vamos a poder Recuperar Pero Pasa 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 todo Todo el tiempo Pasa todo el tiempo Y seguirá pasando Así que no No desesperen Access code Muy bien Entonces Vamos a hacer El torneo De boss monsters Vamos a Tapar la cámara Un ratito Porque no la vamos A necesitar Primero tenemos Al Punisher El sagicent Punisher Que aparte Toda su imagen Está de No mames Que es eso Ayuda Véanlo En toda su Extraña Magnificencia Oh Standard Dragon Alguien me Mufo El solito No hará nada Mi pobre Hasta con telarañas Aquí en Master Duel Con la Barrage A3 No he visto A los Zodiac Tienes que recordar Que Master Duel Es muy diferente Pero Pero sí O sea Ya era para Que hubiera vuelto Justamente en la mañana Estaba pensando Que si Si ahora sí Hubiera Zodiac Ahora sí Los jugaría Tengo Tengo muchas ganas De jugar un montón De decks Este año Nada me va a detener Solamente mi pinche tiempo Ay wey Si tuvo drol Que loco Que bueno Porque si Si ese drol Resuelve Se le termina El turno Y el dinero Y el dinero También El dinero Más que el tiempo Pero sí Muy bien Vamos a hacer El torneo De Boss Monsters Gracias a Gaf Así que Vamos a hacer Las votaciones ¿Cuál? El Pep Para los que no sepan Que es Pep Es el Psychic And Punisher Así le decimos Sus panas Los que nos ha invitado A comer Si no los ha invitado A comer No sé por qué Nos los ha invitado A comer O el 86 El Rongo Bongo También para los 4 Rongo Bongo Porque no deja Que cualquiera Le diga Rongo Bongo Boss Monsters Baneados No Boss Monsters Pero Boss Monsters Baneados Tampoco es una mala Mala opción Comparación de poder De diseño De lo que tú quieras Pruebas De lo que tú quieras De lo que tú quieras Para poder decir Si yo lo prefiero O no lo prefiero Puta merda Tiene TTT ¿Qué tal está el deck Shadow Invoke Con Dogmatica Siempre 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 Ha sido Una cosa De no mames Que deck Tan castroso Lo sigue siendo No vas a tener Nada ¿Qué tal esa? Déjenme ver Cuántas Tengo ahorita Tengo en mi casa Nada más Una fusión Así que Faltan dos No Mi talento No Gap Tú sigues siendo Muy talentoso No importa qué Sigue tus sueños La manera Mable recordatoria De que si alguno Está buscando cartas Consideren comprarla Sofi Por favor La ayudan a ella Me ayudan a mí Vean lo que han provocado Gracias a sus compras Sofi va a patrocinar El opening Que vamos a tener No sé si el jueves O el viernes Atentos Porque quizás Hay un stream adicional Un stream más cortito Y sería El unboxing Y quizás jugar un ratito Pero al final del día Este Stream adicional Eso se los comento Por si les gusta el stream Lo cual agradezco mucho Por si quieren cuidar la racha Lo cual pues Ténganlo en mente Pero sobre todo Porque nos ayudan Un montón Uno está en la lista Por feo Y el otro Le gana Le gana por ser pana ¿No? ¿No? El gigachad Psychicant Punisher Que el picha Las chelas a todo el mundo Y el rongobongo Que es como ¿Quién invitó ese güey? Muy bien Ya tengo mis tres lees Hay que cambiar Dos de estos a secretos Pero al menos Ya tengo mis tres lees Excelente Robo Excelente Robo Psychicant Punisher Me pichó unos tostitos Con el rato No Es que ese Psychicant Punisher Es un Es 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 pana Entre los panas Uy Que cumbión Déjenme Le subo Para que pierdan La capacidad auditiva La capacidad auditiva ¿ that No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hizo, güey? No, hombre, es una chulada. Chulada es poco. Agregue, señor, no me importa. No, 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 tampoco es que sean malos, pues. Pero no son este. Qué barbarie. Te salió mal porque ya estoy medio sordo por el uso de los audífonos. Ah, innovador. Miren, no les voy a mentir. No veía un universo en el cual el Psychic End Punisher le pudiera ganar al Broncominiat. Pero todos los torneos, no hay rival pequeño, ¿saben? No hay rival pequeño. Ok, siguiente enfrentamiento. Tenemos a la carta que muchos quieren que vuelva. Eh, por alguna razón. Eh, el True King of all calamities porque, pues, no mames, qué divertido. Ah, esto va a estar interesante. Y su oponente es considerado por muchos, y valga la nota, por muchas, como una de las cartas más guapas que existen. Tenemos al True King al Gigachat Abramax contra el Virgin True King of all calamities. ¿Quién gana? El DFD, la bestia para Japón o el Abramax para nosotros, TSG. Eh, le quedan 5 de vida, ¿lo puedo terminar? Sí, igual. Abramax, la mejor carta Sprite, la mejor carta Sprite. ¿Cómo lo has dicho, Dennis? Mi pareja, Longirso sobre Abramax. Longirso. No se ve que si buscabas Rongo Bongo en Google, sí te sale el Rongo Miniat. Es que, eh, ves que con, bueno, los motores de búsqueda y todo este tipo de cosas, pues, ya mejoraron mucho. Entonces, como la gente nunca se perdió el número 86 de Rock Champion Rongo Miniat, la gente lo buscaba como Rongo Bongo. Y, pues, ya, de a poquito empezaron a salir las sugerencias. No importa quién gane, solo quiero que Abramax pierda. ¿En serio? Es tanto, tanto el odio a Abramax. Te preguntaría que qué te hizo, pero es que yo también he sufrido con Abramax. Pero luego me acuerdo que es un monstruo estático y que yo tengo Destiny Hero Plasma y el oponente es como... ¡Uy, tu mono, que no le pueden hacer nada! ¡Uy, me lo voy a llevar! Y ni siquiera lo voy a disfrutar. Calamardo se merece rata, necesita rata, si es que algún día algún... ¿Qué pedo? Entonces no me faltan micas negras, me faltan micas blancas. ¿Por qué apunté que me faltaban micas negras? ¡Ah, no! ¡Me faltan micas grandes para el Dark Magician! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! No, mi pinche única jugada. ¡No, mi pinche única jugada! Me mataron Y... ¿Pero que ya? Ah, no, picas blancas Picas blancas De ultra prop Sí Bueno, pues hará lo que Dios quiera Al Abramax y al Pep Siempre me los llevo con Caliyuga Sí, no, es que ese Caliyuga es un tipazo Un tipazo Ya imagino al Caliyuga ¿Quién te está molestando? Esos dos sujetos No, ahorita me los vergué Todo aguanta El oponente declara una carta Del 1 al 10 y conmigo somos 10 Acción de recursos Preferiría que no generara cementerio Tranquilo, Gap Velo como una inversión porque si mañana le subo El precio del torneo a 12 mil puntos Va a significar que te ahorraste 50% O 100% Si hubiera sido una torneación doble ¿Cómo odio jugar a Abramax? Soy main de Sky Striker Ah, por la protección a Target A la verga Cómo se me ocurre Dieron un break de 60 cartas Ojalá lo pierda O quizás no ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos los pibes! ¡Sí se puede! La esperanza muere la última, abuelita Mi mensaje anterior Lo siento Link No me hace nada Cada que lo bajen y puedo Cyber Dragon Es como si bueno Te iba diciendo Special Cyber Dragon Es bien agradable Cuando tienes un deck Que se le asuda cierta carta Que a todos les da problemas ¿No? Te digo que a mí El Abramax es como de ¡Uy! Un monstruo estático Que no hace nada Bueno ¿Plasma algo? Y luego Como hay mucha gente Que no sabe Que aun cuando Desaparezca plasma Todavía se come el monstruo A veces le tiran ogra Y es como de Bueno Igual ya se lo llevó Igual muy bonitos Tus boss monsters ¿Pero acaso le pueden Hacer frente A esta tortuga marina? A esas por ejemplo Cuando estábamos Cuando ha habido Algún formato En el que se pueden Buscar Kaijus No hay nada más Satisfactorio Que el oponente Busque su Kaiju Y tú digas Si bueno No importa El Dark Law Se lo va a llevar Y si se lo lleva ¡Oh wey! Como me encanta Este juego Estúpida carta Naka estúpida Gigante Que está en mi En mi pared Que no me deja Recostarme En la altura Que a mí me gusta Porque me está estorbando Como te amo Para sorpresa Absolutamente nadie El Juzbando Mayor El Abramax ganó Me sorprende Como unos decks No tienen plan De juego Contra X cosas Antier un Altergeist No pasó De la Mikanko Verde interjetable Indestructible Por batalla y efecto Tienes que considerar Que tampoco Es una protección menor Pero pues Ese es el tema Con cualquier estrategia Debes de tener Muy 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 Buenas opciones Para poder jugar Este evento Amé jugar Dark World Y hacerle Extra Link A mi oponente Así ya no hay Abramax Así está bueno Abramax 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 Ikech Abramax Abramax A mi oponente Gracias por ver el video. Yo me quité Maxi para jugar contra Tibi, que era un duelo de caballeros. Como debe ser Gaf. Aun si usaras Maxi, no te culparía. Está legal en el juego, así que lo puedes y lo debes usar. Ya sabes que yo solamente son mis ideas tarogloditas de que no utilizo cartas que no estén legales para TCG y o que no las tenga en físico porque puedo volar y flotar aquí cuando estoy con ustedes jugando y cuando llego a jugar al juego físico es como... ¡Ay, mis despot no hacen nada! ¿Por qué? Necesitamos más soporte de Dark World. Este... Yo también quiero. No, ¿sabes quién quiero, güey? Quiero los Corridor para poderlo jugar. Más allá de eso, porque tengo un mat. Muchas gracias a Lorenzo que me regaló mi mat. Ahí nos vemos, Lorenzo. Sé que me estás viendo en las sombras. Siempre estás viendo por las sombras. Buenas, Vic. Son dos los contraseguidores. Así es. Doom King viendo el Abramance. Esta porquería se va a romper. Estoy levantando trastes mientras veo el stream y estoy balando con semejante soundtrack. Sí, ya sé. A mí, cuando me pasa eso, el problema, aunque es muy divertido, es que hago un cagadero de agua. Pero, hey, de que es divertido es divertido. No, 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 no. Retaremos a Dios e intentaremos ganar aquí. Y Dios, jaja, no ma, ¿a quién retaste, güey? Y yo a nadie, a nadie. Está bien naco y estúpido que gracias a estos novos combos se pueda conservar al Sunrise. Está muy naco, está muy estúpido. Me gustan las cartas nacas y estúpidos. Te envío algo al Discord. Ya lo checó. Dreyko, hola, ya volví. Iba a entrar a MasterDool, pero ahora tengo trabajo extra. Eso de ser diseñador gráfico en empresa y freelancer en casa me consume. Ánimo, Dreyko. Sé que te cansas mucho, pero ya que trabajaste y ya que cobras, seguramente te hace mucho, mucho, mucho bien echarte airecito con todos los billetes. Así que ánimo, tú puedes. No, 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 no. Ah, vale. Todavía tiene otro maxi ahí. ¿Cuántos atributos diferentes hay? Luz, oscuridad y este es luz, ¿no? Está raro. Mira Vic, cuando era el D-Click Es como otra de la imagen con los nombres pa'l nuevo Oh no manches, está bien padre Oh me gusta Me gusta, me gusta Me gusta más la primera Me gusta más la primera con el King of Yami Makai Porque el texto se siente muy Lo voy a decir con la primera combinación de palabras que se me vino Pero no quiero ser ofensivo Lo siento de muy bajo presupuesto Uy boy, el siguiente va a estar muy chido Está de un lado la carta que la mitad de los jugadores quiere que vuelva Y del otro lado está la carta que la mitad de los jugadores quiere que se vaya Porque no le pueden pasar encima Tenemos a Thunder Dragon Colossus Este es un duelo de Gigachats, ¿no? El Gigachat Colossus o el Gigachat Dragon Uy, tengo mucha curiosidad de cuál ganaría de estos dos ¿Quién ganó el anterior? Lo ganó Abramax Buenas, volví Ya no puedo poner los 20 meses No, Alam Pero muchas gracias Es cierto, discúlpame Según yo he estado muy al pendiente del Strum Y sí lo estoy Pero se me están yendo algunas cosas ¿Votamos por quién es mejor o por quién no odiamos? No importa cuál sea tu voto Solo vote, señor Vote Aquí gana la Anaconda por si ella invoca a ambos Oh, mira Lo que es este Pensar fuera de la caja Ya tengo mis tres links De los Blackbeard en Mika Ya está Voy yo primero Para ti ¿Qué deck recomiendas para un principiante? Si este tipo de mecánica de invocación Ejemplo para mí Un Sword Soul en Sincro Decks que lo puedan hacer de forma muy simple y muy directa Por ejemplo Sincro para Sword Soul está muy padre El problema es que cuando se quiera pasar a otro deck de Sincro Le va a costar mucho trabajo En ese respecto yo recomendaría algo más orgánico Que suba de Que se mueva entre dos o tres niveles Por ejemplo Goti Goti me gusta más como una opción para jugar Sobre Sword Soul Nada más por esa parte Porque Sword Soul es como Mira wey ¿Vas a hacer 8 o 10 o te vas a tu casa? No, aquí Aquí no queremos personas que le piensen Ni que no ven Nada más Quiero que hagas el pinche combo una y otra vez Por la parte de deck de fusión Un deck de fusión que no use materiales desde el deck O si usa materiales desde el deck Que se pueda poner una restricción Porque he visto que hay un montón de gente Que tiene problemas por ello El arte del Thunder Dragon Colossus Es de mis artes favoritas la verdad Chale se me juntó el ganado con el Thunder Dragon Y el dragón eso está bueno Los zombies a los que no les importa añadir Y tienen super poli Viendo como los otros decks no pueden pasarse Sonríen y saluden muchachos Sonríen y saluden Para un deck de exí Fíjate que exosister no lo recomiendo mucho Porque se me figura un deck excesivamente repetitivo Pero para lo que es la temática de exí Creo que es un muy buen deck Además como se ponen las restricciones Te muestran la importancia de tener o no Cartas genéricas Lo que creo que es muy valioso Para estrategias de Link Algo como Salamangreite no está mal Sobre todo porque tiene muchos niveles Y se puede estar orientando a otras invocaciones de fusión Evidentemente nunca nadie lo va a hacer Pero hey, se agradece, ¿no? Shadow es bueno para fusión Porque lo mezclan más con Mejin Y se acompleja más Puede ser La verdad es que Como nunca tengo cosas buenas que decir sobre Shadow Pues está eso, ¿no? Pero sí, es cierto Ve la maga oscura de rareza Overwush en general A ver Ahí está el general ¡A la bestia! Yo quiero dos de esas O una seis Para las exí Mira, por ejemplo Hay decks que sirven para dos mecánicas Para exí y para Link Las exocister están Uf Ufas estufas Qué bonito el día que me bajé a dragón Con Trickstar, Holly, Angel Ya estaba mamadísima Güey Hay pocas Justamente le estaba comentando a Sofía en la tarde Que una cosa que me gusta mucho hacer en las repeticiones Cuando son los análisis de arquetipo Es mostrar que cierta carta se puede llevar a alguna otra carta Que en papel es mucho más potente Porque eso hace que se capte Para los que no le saben tanto al juego Mucha atención y diga Güey, esa madre se llevó a dragón Yo necesito una de esas madres Qué buena rola de Duelist of the Roses Qué buenos soundtracks Los de esos juegos Un deck para fusión Bueno, es Branded Chardol Invoked Automática Edlich Sí, todas esas en un solo deck No Y un buen deck de péndulo A mí me gusta mucho Mayespecter y Draco Slayer Apenas con su nuevo soporte Me ha encantado el trabajo que han hecho Me ha encantado Siento que ya la cagué en algo Pero no estoy muy seguro en qué En algo me equivoqué Sí, en algo me equivoqué Tengo que revisar esa línea Me equivoqué en un pasito muy simple Sí, loco, ¿dónde está el gato? Ah, hidratación ¿Qué es eso? Espera, primero este Estúpido Y ahora Aquí está la cagué Gato captado en cámara Diciendo que lo cagó Loco, ¿qué? Loco, ¿qué? Oh, me mata ese gato Gato Perfecto Ganó el Yigachat Dragun Me encanta Este stream Dragun claro que iba a ganar Yo no la veía tan seguro Es que Dragun tiene mucho odio De muchos jugadores Así que yo no la veía tan sencillita Pero bueno, ese soy yo Bueno, pues Dragun Qué bien Esto nos lleva Con el siguiente enfrentamiento De un lado Tenemos al La carta que hizo que valiera todo el set La carta que mantiene a flote a Salamangreit Del otro lado Tenemos al Poderosísimo Bueno, no tan poderoso O sea, si se orientan a destrucción Sí está muy poderoso Si no se orientan a destrucción La verdad es que no está tan poderoso Tampoco Tampoco seamos exagerados ¿No? Estos son Creo que es daño exacto O me faltó 100 ¿Y qué opinas de Magical Spring? Un jugador que quedó topocho En el Galway Regional Le usó de Zaydeck Es muy buena carta Te da robos Dependiendo de las cartas O acá arriba Que el oponente tiene Dependiendo de qué tan bien Administres sus recursos O cómo sea la resolución De la carta Porque no sé cómo funciona Te puede dar Entre 2 a 4 robos Sin que tengas que descartar nada Lo que está muy chidori Y el no poder destruir tus cartas Por efectos Está muy cabrón Porque de eso va el formato Básicamente Entonces Una muy 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 buena elección Tenemos a Abomination Contra Access Code Tengo notas para botar Y verga Darklo Por invocar Darklo ¿Viejo? Alguna vez Sophie Me lo explicó Aquí el que no sirve Se va a la licuadora Brique Lo vi Lo vimos Todos Pues parece que ahora No hay tanta gente ¿Qué loco? Nos vamos a ir temprano A lo mejor vemos el video Del Kuka Team Y luego ya nos vamos Todos esos que dijeron Que no se iban a quedar Porque no iban a alcanzar A jugar Me gusta más el Abomination No es mejor que el Access Code Pero es que el diseño Simplemente me encanta El diseño del Abomination Está muy perro Está muy muy perro Botaría Abomination Solo para que no se vea tan vacío O sea que todos están botando Por el Access Code Ah cabrón No tenía Moer No si No Kukacito Muchas gracias por seguir señor ¿Cómo están? Kukacito Vic Solicito autorización Para usar el EveryOne Cuando suba video En el canal de autopromoción No En el canal de autopromoción Es nada más así Para que los pongan Y ya Me dijeron De unos decks Estructurados Dos ideas CyberDragon Evil Twin Y Edleach ¿Sabes algo de esto? Sí Avisaron que iban a ser Unos decks No recuerdo Cuáles son las palabras Correctas Pero es básicamente Como que iban a estar Tomando Estas tres estrategias Que tú mismo Nos estás diciendo Y las iban a sacar En una suerte Como de deck Preconstruido No tenemos una palabra Exacta No fue usado Starter Deck No fue utilizado Structure Deck Entonces yo lo veo Como que van a tomar Una temática Van a dar Muchas reimpresiones De esa temática Van a dar Muchas cartas genéricas Alrededor de esa carta Y a jugar Sería Básicamente Lo que Muchos lo están comparando Así aunque me parece Muy injusto Lo que sería El El two player Starter set Para nosotros Pero en vez de estar Orientado a cartas De chile mole y pozole Están orientados A una temática Entonces Tiene eso de bueno Tiene eso de malo A mi me gusta más La bombinition Por diseño Está padre El access code Hasta que no lo ves Sin brillos En realiza secreta Lo puedes apreciar Es una carta muy bonita Oye no me había dado cuenta Que para el plunder Voy a necesitar Desalmar varios decks O sea tengo que sacar Los Shakira Fenrir Tengo que quitarle Las dropletes del hero Tengo que sacarles Cartas de campos De los generator Duda El canal de autopromoción También sirve para promocionar Mis diseños de playmats No lo había considerado Pero tú dale Realmente ese de canal De autopromoción Es para que ustedes digan Oigan A todos los que están aquí Yo tengo esto ¿Cómo lo ven? Estaría raro ver un access code Ya en super en la rarity Pero accesible para la gente Pues mira Yo a contener mi access code Me doy por bien servido Recuerda que De alguna forma Pasaron Como 6-7 años Y nunca se me ocurrió Subirle la rareza Al linkurivo Tengo linkurivo de pobres Entonces ¿Para qué son las votaciones? ¿Para lo del boss monster? Pásale Mi perro no muerde El perro inserta la abomination Uy sí Yo no me paso Ni en pedo Bueno Lo mismo pasó Que la aborona Y pues Eso es cierto Yo siento que no necesito access Porque Porque no tengo deck Que realmente lo ocupe Es una buena lógica Pero cuando salga La reimpresión del access code Si está en tus posibilidades Consíguete uno Porque De nuevo Es buena lógica Pero Lo vas a necesitar En algún punto Abomination Abomination Es el pitbull Llamado Princesa Nunca mejor dicho Ya me vi Ya me vi en mi segunda semana Del Rarity 2 Comprando mi access code De 50 pesos Yo también Ya me vi aquí en el stream Diciendo Y aquí está Tanto se hizo esperar Maldito Y aquí estás Por fin Jugaría un change Solo para decir invoco a princesa Eso sería muy gracioso Obvio si hay posibilidad Lo conseguiría Tengo la manía De comprar cartas Que digo No la voy a usar ahora Pero la compro igual Es Es bueno En el respecto De que si es una carta Tan genérica Que sabes que eventualmente La vas a utilizar Y que después te va a costar Mucho más caro Es mejor No es bueno Porque si acabas comprando Cartas que tienen Un límite de tiempo O que están contra reloj Para poder tener Una reimpresión Y las estás comprando Solo porque sí Y no te va a dar Del tiempo de jugar Estoy viendo Vic Este Es malo Yo por eso He dejado Algunas cartas Que incluso pienso No son tan caras Las debería de comprar Ya no las compro Precisamente por ese tema ¿Qué tal está el nuevo Arquetipo de Link? ¿Cuál nuevo Arquetipo de Link? ¿Gano el Access Code? No me sorprende Solo Gano Access Code No es cierto Vic Seguramente tú te vas a quejar Porque no te salió Insert un nombre de carta Que quiere Vic O sea Si me salió Curicara De 25 aniversario Pero yo quería otra cosa Si soy Si soy Y si seré Y no me importa Ese opening Del Rarity Collection Vaya que fue gracioso Es como Nah Me salió pura roña Webe ¿Qué es esto? ¿Quién quiere? Ash Blossom Evidentemente No me fijo En las cartas Cartas estúpidas Que me dicen Mira wey Me compras Y serán más de 500 A la basura Entonces está bien Ya que abrimos fuerte Tendríamos que buscar Ay wey Es que abrimos muy fuerte ¿Cómo va el arquetipo Gold Sarcófagus? Ya recibió su segunda ola De soporte No promete nada En realidad Lo que en definitiva No es bueno El último que se anunció El de los insectos Ah Los Raika Este No ha hecho nada Todos los que lo han jugado Dicen que está bien Pero no No tiene nada Nada sólido Con lo cual decir Que bárbaro Que buen deck Yo dejé de jugar Ash en este formato Para que Gita Se quede apendejadita Es que es lo malo Ash Blossom Es buena carta Pero la posibilidad De que te la roben Con la Gita Es como Uh viejo Pero no haría eso Raika God Ojalá llegue pronto MasterDude Va a tardar ¿En qué se enfoca? Yo no sé Yo no encontré Mucha información De estos Hay muy poca Información todavía Eh Pues es básicamente Un arquetipo Que unifica ¿Qué es? Insecto Planta Y ¿Reptil? Creo que sí Por eso aproveché Para azotar mi Fenrir Ahorita Por las siguientes razones No lo voy a usar No tengo forma De sacarle provecho Prefiero comprar cartas Que se voy a usar Y que no tienen peligro De golpearse en la lista Correcto Siempre Siempre va a ser mejor Estoy haciendo mal El combo Pero ¿Por qué Lo estoy haciendo mal? Estoy yendo antes Por un monstruo Pero no sé ¿Cuál es el monstruo Al cual estoy yendo antes? Tiene algo que ver Que estoy tirando Los dos monstruos Al cementerio Antes de tiempo Pero honestamente No sé por qué Se supone Que estoy teniendo Un cuerpo adicional No gastándome Un cuerpo antes Y si sí Me estoy gastando Un cuerpo adicional Entonces quiero saber Cuál es la Cuál es el orden correcto Tengo que practicar Ese combo Específicamente Para Para el regional Porque este va a ser Muy común de ver O usar Tengo que ¡Shh! ¡Shh! Se te buggearon los ¿Pero ya cerraste el Twitch Cup? Para ver si se arregla ¿Cuál es el de que más te ha quemado el cerebro? De que te tardaste en ver Cómo hacer combos y así El DVD El DVD sobre todo porque No sé si les ha pasado Yo creería que sí Hay muchos videos de combos Que te dicen Ah, claro La sucesión es más o menos así Empiezas con A, B, C Terminas en X, Y, Z Pero luego hay combos en los cuales Te dice Ah, agrega tal carta O tira tal carta Pero sucede que ya las tienes en mano O ya las gastaste Y es como de Bueno, ¿y aquí qué? Y hay puntos en los cuales Es muy obvio, ¿no? Tipo Ah, bueno La agrego en la mano Para luego usarla como fusión Me voy a agregar Lo que sea del nombre Pero luego hay combos en los cuales Si robas la carta antes A veces te incomoda el combo Porque es como Uy, güey Es que la necesitabas en cementerio Entonces va a ser Este Va a ser problemático Eh Y en definitiva En definitiva El DVD El DVD fue el que me Me provocó muchos Eh No me acuerdo Que estamos con el torneo Vámonos con el Access Code Contra Este tengo mucha curiosidad De quien lo va a ganar El buen Access Code Contra el poderosísimo Y casi invencible Dragon ¿Quién gana entre esos dos? Tengo Tengo mis dudas razonables ¿Cuál? ¿Dragun? O Abran Me acabo de enterar Que el sneak peek De Legacy of Destruction Cae en mi cumpleaños Ah, no manches Qué padre A mí Los anteriores Ay Me ha pasado mucho Que en años Que sale Que en marzo Anuncian producto Que espero Con muchas ansias Sale en mi cumpleaños También ¿Qué te parece el Dex Neck Eyes? ¿Es meta o es humo? Es Es meta Pero no es un meta tan fuerte Como la gente Le dice O sea Si es muy fuerte Pero por ejemplo Si has jugado contra Synchro O contra Gouki En su momento Hace Eh Ay wey ¿Cuánto tiene que jugamos Gouki? Gouki fue el competitivo Contra Sky Striker Antes del formato eterno Entonces fue en 2018 O sea Hace ya 6 años Eh Es exactamente lo mismo Si lo paras con Hand Traps Y necesitas varias Ya Hay juego Vas a poder jugar Si no lo paras Va a generar más interacciones Que tu cartas en mano No lo vas a poder parar Entonces En muchos respetos Mucha gente está muy desesperada Por ello Pero a mi honestamente Me parece un formato Bastante tranquilo O sea Si tienes cartas Eh Con paraodio a cementerio Puedes jugar Si no tienes interrupciones No vas a poder jugar Entonces Casi casi Que ni siquiera te molestes En presentarte Iván En mi caso El Cialantes Ya me cuesta un bloqueo mental De solo leerlo Porque no comprendo Cómo usarlo No manches El Cialantes es una cartota Tienes que entenderla Más porque quizás Le prohíban No manches Qué buen match Ese Red Ice Dark Rego un contract Están saliendo spoilers Del OCG Arts Ahí subí en general La cita de las De las Twin Twisters Más Si en realidad Nunca nos pasaron El producto A nosotros TCG Porque Konami TCG Sabía que Hola Bestia Te voy a ser muy sincero No puedo ver ningún arte Sin que diga yo Esto ya lo vi en internet Esas Live Twin Las han explotado Hasta el pinche cansancio Es una cosa de locura Aunque la chica Esa es la masquerena Hola chica Esa es la masquerena Qué lujo Es divertido Estar hacia adelante Y si más cuando recién salía Porque muchos dudaban Del efecto Y más con el loc De las marines Ajá Es como de Güey mis monstruos No Ya no hay monstruos Estoy invocando yo Ya no puedo invocar monstruos Es mi problemática Perdóname güey No quería hacerte esto Espero que esto No afecte a nuestra relación Soy el único Al que no le llama Para nada Lamentada Masquerena Si Bueno No te llama En el respecto De que te parece Una mala carta No te gusta Así como Todos Pabean por ella O de En qué sentido Ah chingada La masquerena Es parte de la civil twin Yo la vi en otras En artes de otras cartas Yo también me acabo de sorprender Que es parte de la civil twin O sea Los S-Force Y la masquerena Y el S-Pilir Knight Y todas esas Más en mucho sentido Pero Estos dos acaban de unificar La civil twin Con la masquerena Tiene sentido Porque son links dos Pero Eso involucra Que entonces Todas las links dos Que son tipo Chicas Pertenecen al mismo universo No me gusta Como todos Babean por ella Se me hace muy bien Entiendo Pasa lo mismo Me gusta utilizar La masquerena Pero Pero no 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 babeo Por la masquerena Creo que eso Si es demasiado Masquerena No es parte De los S-Force Es parte de la historia Mas no es un miembro Honorario Como digamos El Psychic Gun Punisher Pues no dice Punk Pero Es la carta Punk Más fuerte No creo que alguien Tenga duda de ello Pues ante esa lógica Si podría pertenecer Al universo Masquerena Es una criminal Buscada por los S-Force Eso me hace mucho sentido Hay otras cartas Que quizás son más inútiles Pero tienen más cariño A Peele en su arte Como cuáles Por ejemplo IPSP y MP No sería interesante Que le sacaran un deck A esas madres Estaría muy padre La verdad Aunque creo que ya existe ¿No? No se llama Sprite Sprite se basa En puros Links 2 Saca Links 2 Como si le pagaran Por ello Creo que Sprite es el deck Es la Chiyomaru Es la Little Knight Creo que si Si no es la Chiyomaru Entonces es Prima Su hermanita La Labyrinth Butler Es de ese mayordomo Que hacen todo En el edificio Vista a la Lady Dragun ganó Sobrax Scott Que loco Wey Dragun ganó O sea No estoy sorprendido Porque pues Dragun Pero Wow Luego tenemos De vuelta Al buen Justamente estoy hablando De ti A Psychicent Punisher Que se enfrenta Contra El Papucho De Papuchos El McKnight Cruzada Abramax Vamos a hacer Una encuesta nueva Esta es la penúltima Tenemos a Abramax Contra El Punisher Ahí está Y luego Los 10 minutos Por la última Gainamorfe Debería también Estar en el mismo Mundo que las S-Force Y las S-Bull Queen Link O sea Yo genuinamente Siento que Podrían ser un Arquetipo Aunque no sé Si Konami En vez de sacarle Algún deck Prefiere hacer Poras wafes Con ese tipo De nomenclatura Y que se vuelvan Cartas útiles Porque sí Creo que estaría Mejor que fueran Solamente cartas Útiles Genéricas ¿No? Buenas Fox ¿Cómo estás? S-Force Mi deck Más foil Y más inútil S-Force Tu borrrezas altas Creo que Gravito O Platina Eran Ultras Evidentemente Por el nivel De poder Las cartas De soporte Posterior El Link Uno Y el Mono Uno No me acuerdo Cómo se llama Ya fueron De rarezas Más bajas No voten Por Abramax Ese güey Le dicen Para heredad Al Sandwich No sé Por qué Al Psychic En Punisher Me pareció Una especie De Zeus O Mecha Similar Pero corrompido Está muy perro El diseño Del Del Psychic En Punisher Bueno Con la SP Sacaron Waffle Y carta Rota Ya encontraron La receta Del dinero No Pero Esa receta Mira Cartas Rotas Que son Waffles Solo porque Si Summon Sorceres Ash Blossom A pesar De que Esas Loli IP Mas Kerena SP Little Knight Apolosa Above The Goddess No se muestra Mucho Pero Electromite Es una chica Claro que Saben la Fórmula Claro que Saben la Fórmula Por eso Cada constructor De Dex Tiene un Arquetipo Que tiene Imagen Así Y no es Una No es Una Coincidencia Campo Rampa Secret Gravito Platino Compulsor Y temática Link 3 Ultra Ay güey Tenía 4 Ultras Que Loco Bueno Vamos a Terminar El torneo Con Unas Buenas Partidas Del Sol No voten Por el Abramax Ese huele Deba Coppel Y ese huele Deba Al Coppel Apolosa Bo De Waffles Electromite Vuelve Prometo Cambiar Promete Electromite Prometo Bajar De peso Otra vez Recuerden Que el que gane De esta votación Se va a enfrentar Por la gloria Al Red Isdard Dragón Aguados 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 Excelente Bien ahí Vamos los pibes No es como que Necesita hacer Diez invocaciones De cinco Y que parece Que antes Voy a acabar El pinche evento Mitzi Comparto contigo Que Maxi Debería seguir Van en TCG Es mucha ventaja La que da Lo sé No hay nadie En esta existencia Que quiera más Prohibida esa carta Que yo Afortunadamente Juego TCG Así que no me importa Pero pues todavía Cuando jugamos Master Dulce Es como de A la bestia Con esa carta ¿Qué crees Que revive Primero Electromite O Satoru Goyo Honestamente Creo que Goyo Porque TCG No quiera Los péndulos Para sorpresa De absoluta Pinchesmente Nadie Acuérdense Que mañana Va a haber stream Pero va a ser Un stream Raro En el respecto De que Lo que usualmente Hago a puertas cerradas Que son las pruebas De los decks Ahora lo voy a hacer Aquí con todos Entonces Este Pues es para que pueda Estar acelerando El proceso De estar trabajando Sirve que si alguno Quiere pasarse A saludar A jugar en Nido Pro Para poder mostrar Alguna carta Alguna cosa Se puede hacer Pero pues Ahora si que Está eso Hoy nada más Déjame invocar Por Sincron Ni siquiera Creo ganar Solamente Déjame invocar Por Sincron Creo que ya Acabé el evento No manches O sea Ve Ya junté Todas las Las ganadas Y no he podido Hacer 20 invocaciones De Sincron En cabeza De quien cabe Dragón no está en Master No No está Ojalá estuviera Lo usaría en Dark Mansion Y yo sería muy feliz Yo llevo muchas ganadas Yo llevo muchas ganadas Hago normal de Moje Y se rinden Estamos casi en las mismas Belmont Una Una Hand Trap Y un normal Summon de un Sword Soul Y se rinden Ah mira Algo diferente Por fin Nada como los Spirit Ride Esos juguetes Necesitas tres Sincron Para bajar Un disruptor Decente Uff El comentario Más acertado Sobre los Spirit Ride Que bárbaro Que tiró Mordicos Ganó al Psychicent Punisher Le ganó Al que le debe Al Coppel Lo veo Y no lo creo Que bien Bien por ustedes Y esto nos lleva Al enfrentamiento Más Perro De la existencia Ray Dice Dark Dragon Contra el Pep Por la gloria Red Ice Dark Dragon O Psychicent Punisher Como quisiera utilizar El Psychicent Punisher Pero No tengo un deck En donde se aproveche Y como me dijeron Hace rato No compré El El Punk barato Punisher paga Liverpool cada mes Y no se retrasa Oh la bestia Y el dragón Si Que paso Patear a Vic Pues ya no había nadie Así que ya me fui Estoy haciendo ya nada más Las misiones Ya para terminar Mientras tus puntos de vida Son iguales O inferiores A los que tu oponente Esta carta no es afectada Por efectos activados Del oponente Una vez por turno Permite pagar mil puntos Antes de vida Suceden cosas malas Al inicio de la fase de batalla Suceden más cosas malas Sale pues ¿Puedo pedirte algo? Creo que es el link Que chingón Su madre los dos Es que nadie quiere Novio Es que nadie quiere De novio Alguien que le debe Un xbox A coppel Y una italica Le deja Que especifico Se siente Como algo real Momento Que soy lento Cuando entras A fase de batalla Va a ganar la diferencia Esto lo va a poner En 1200 arriba Esto lo va a hacer Un monstruo De 4700 Si yo me pego Me va a hacer 37 Lo que me va a poner abajo Y después puedo hacer El combo Y puedo volar Y flotar Y hacer todas Las cosas Que a mi me gustan Entonces Me gusta eso De hecho Eso incluso Está mejor Porque No voten por dragón Ese güey Eso que le recuerda Al profe Que había tarea Se están Se están poniendo Bien agresivos Con las promociones Contra los otros Dex Bien bien agresivos Que horrible orden Estoy haciendo de construcción Ojalá tenga Nibiru Para que se me quite Pero Dios bendito No lo tuvo No me gusta Porque verdaderamente No me gusta Pero ahora si necesito La protección De la carne Entre esos dos Y aprovecha Y aprovecha Para ver El directo Bueno Que bueno Que bueno Que ya la dormiste Caridus It's the circle of life Ah fucking Stupid Luis al revés Creí que era Creí que era Dara Bueno Ni me importa Mañana haces stream Si mañana hago stream Pero mañana Mañana va a estar raro Porque voy a estar Full concentrado En los juegos De IDO Pro Entonces O sea Si voy a estar Poniendo atención Al stream Pero voy a estar Más Con lo de los juegos Porque son parte Para el análisis O sea Voy a hacer En vivo Lo que hago A puerta cerrada Que es Estar probando Un deck Esa Esa va a ser La diferencia El Qualicant Kint Tiene Tiene animación ¿El Qualicant Kint Tiene animación ¿Por qué? ¿Quién dijo Wey ¿Sabes qué carta Necesita la animación? El Qualicant Solamente lo usan Los Goti Pero el Qualicant Claro que sí Ve mi comentario Ah sí Que cada vez que invoquen Al Psychicant Punisher Que tengan en mente Esto Y que vea El Discord A ver pues ¿Dónde está el Discord? Tal cual Tal cual A ver Aclaro Yo habría jugado Pero no tengo Dex Nuevos No te preocupes ¿Cuál probarás? Vamos primero a jugar Lighthorn Porque es el que Con el que estoy Un poquito más apurado Y luego vamos a probar Melodius Melodius me emociona más Pero Lighthorn Tengo mucha más urgencia Hay también un monstruo Cyber Es muy random Que tiene de animación Jaja Una mentada de madre También ¿Cuál? Para la invocación de Syncro Puedes sustituir a este monstruo Para tal Una vez por turno Si esta carta Es invocar de forma normal Especial Permite invocar de forma Especial Y conmigo son Sí Salve Psychic en Punisher Es el que convence El profe De poner examen Mañana El examen Era hoy Ay Güey Se están Déjenme Reconocérselos A todos Se están rifando Con las Este Con las campañas De promoción Ni de odio ¿Qué dijiste Que ibas a hacer Enido Provic? No escuché Voy a probar Dex Pues es que Usualmente Hago Hago vuelos Hago Me pongo a jugar En mi propio tiempo Para poder Entenderle Más o menos Un deck Modificar una lista Todo lo que necesito Para poder estar Haciendo los videos De análisis Ahora lo voy a hacer Con todos aquí Porque Pues Porque quiero hacer Las cosas diferentes Ahora ¿Cuándo? Mañana Mañana a la misma hora A Dragón le gustan Las emperador de limón Llamado de la tumba Meudeus Cara Pepe es el güey Que 2 de febrero Si trae los tamales ¿Cuál es el de que vas a probar? Si lo dijiste No escuché por publicidades Voy a probar Lighthorn Y voy a probar Melodius Pero recuerden Que yo las pruebo Poras y duras Porque Para poder hacer combos La verdad es que Pueden irse a otra parte O sea Para Para ver La enésima Iteración De Lighthorn Tirlamence No vayan a venir Les aseguro que No van a venir Y me voy a rendir Porque aparte de todo Necesito vuelos Que se puedan usar Me dieron ganas De jugar Forbidden Memories Y que me sacan El primer turno Al Gate Guardian Que tiempos Así de simple Así de simple Voten por lo que está legal Y pueden usar El Master Duel Ahí lo dejo ¿Algún día harás El edit De un video Aquí en stream? Lo he pensado De hecho Sophie me ha recomendado Hacerlo Pero Honestamente No sé si No sé si La compu Me dé la potencia Para ello Yo creería que sí Porque Eu confío Pero no lo sé Vamos a jugar otro Porque todavía Está la votación Honestamente No creo que quieran ver Cómo es editar Porque es muy aburrido Aunque creo que Si les interesaría Ver mucho Los videos completos Sin estar editados Cortados Porque me equivoco mucho Y ando como Porqui Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Ya cuando está El video editado Pues tengo mucha coherencia ¿No? Pero Pero cuando no Uff Ya no estoy en sala Este Karina Como ya no había Nadie con quien jugar ¿Pueden creerlo? Ya no había Nadie con quien jugar Lo veo y no lo creo Lo creo y no lo veo ¿Cuántos? Ah puta verga Si no era Ahí en promedio Por video Unos dos o tres De hecho Tengo justamente Una imagen Que espero subir Uno de estos días Que Este ¿Cómo se llama? Estaba 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 haciendo un video Estaba leyendo el guion No sé que le pegué Al teclado Y algo le Mopi Entonces se veía Muy raro en la pantalla Pero pues como estoy grabando O sea estoy Estoy acercado a la cámara Y estoy haciendo cara De que verga es esto Y se la mande a Sophie Estaba muerta de la risa Y dice Cuando tú mismo lees Tu guion Y te quedas así De que Que es esto Hola Vic A mi me dijeron Que el Pep Le pica la costilla Le pica la costilla En el trabajo Uuuu Hola Vic Como van los dos Bien Julián Ya estamos terminando Por hoy Ya nada más Estamos con la votación Para el monstruo jefe Del día Oye por alguna razón Yo sigo con la lista Anterior de Master Ghoul Y no tengo el tercer Long Juan Ahorita lo añado Pero ya lo hiciste Vic Cuando prendiste stream Pensando que estabas grabando Que vergüenza ese día Pero o sea ese día Nada más estaba grabando Una parte Lo que Link me preguntó Sería si subiría Lo que ando editando Que es este Pues es un tanto Un tanto diferente El dragón es el hermano Que cuando juega en play Tiene el control desconectado Ya se están poniendo Bien personales Con las cosas Que hace dragón Dragón es el que pica Las costillas Y Punisher la soba Que vano Pobrecito El Psychicent Punisher Podrá tener 20.000 de daño Pero nunca se va a salvar De la quemadota Que le acaba de meter A la No Un putazo Dolía menos Que bárbaro Que bárbaro La votación Se está volviendo loca Oh la bestia Si es cierto No manches Van a acabar Ya casi Ya casi Ahí confirmo Que Vixi Se traba con una palabra Lo repite Como 5 veces Ganó el Psychicent Punisher Con 46.000 Puntos Dragón es el que siempre Pregunta Iba a haber morras chidas Antes de ir a una fiesta No manches Pero No 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 lo creo Sacaron al O sea Dragón iba a ganar No importa que Pero el Psychicent Punisher Ganó gracias al poder Del dinero Señores Yo les he dicho Que por favor No utilicen El ¿Cómo se llama? El audio De la Super Poli Solamente porque Si Y que solamente Lo utilicen Cuando Cuando hay un uso De Super Polimeciación Pero esta vez Nos la vamos a saltar Porque esta no es Una victoria Es Su victoria Es una victoria Compartida Muy bien A todos Que bárbaros Están Ustedes Hermoso Así es Es hermoso Muy bien Pues por mi parte Eso es todo Ahora no hubo Hubo tanto que Pero pues Estuvo bien Les recuerdo que Wey si alguien Entra precisamente Ahorita al stream De Vic Va a decir ¿Por qué verga es un El himno comunista Con una imagen del Pep? Ese es lo bueno De estos streams Hay que estar Para enterarse Ahora sé que Esa era la razón Por la cual Estuve contando tantos puntos A la verga Es un fucking dragon Obviamente va a ganar El Punisher Imagina jugar dos venillas Para poder invocar Un menú Se están poniendo Bien personales Con los insultos Ya Vámonos Porque aquí Alguien va a salir Ofendido ¿A qué? ¿A qué recuerdo Cuando México Fue el primer país De reconocer a la URSS Como país? Erisferia Ok Erisferia Bueno Pues por mi parte Es todo Muchas gracias Por haberme acompañado Ojalá se hayan divertido Tanto en los primeros juegos En los últimos juegos Y también con jugar Con ustedes Mañana voy a estar En el Lido Pro Les recuerdo que Mañana va a ser Un poquito diferente Esto es algo que Si sale bien Voy a hacer de forma Un poco más regular Si no sale bien Pues ya lo voy a poder hacer En mi propio tiempo Dicho esto Nos vemos mañana No se olviden que El jueves hay Tirlist de cartas En español Les aseguro Que se van a querer Dar una vuelta Por esa Tirlist Está muy divertida Y bueno Pues que pasen Bonita noche Ánimo Apenas es martes Queda mucho de semana Hay que trabajar Hay que echarle ganas Que les vaya muy bien Y los veo pronto Bye bye Por supuesto La vida de un mago Muchas gracias Por la ride Asket Hero Salete bollón Muchas gracias Estábamos por aquí Jugando a Persona 3 Reloj Espero que haya ido Super bien el stream Y bienvenidos Y bienvenidas Espero que lo paséis bien Por supuesto La vida de un mago No lo sé Gracias 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 Gracias